Ahí, ahora, ¿qué tal sale el audio? Hola, hola. Ahora sí, perfecto. Hola, profe. Perfecto, sale. Te extraño, profe. Yo también les extraño. ¿Cuándo van a venir? El próximo sábado ya vamos a tener en forma virtual y presencial. Solamente por el día de hoy vamos a estar haciendo en forma virtual. Bienvenidos a todos a esta primera clase de los 10 meses, 40 clases que vamos a estar teniendo en este curso de tributación paraguaya aplicada. En este módulo vamos a, en este curso vamos a iniciar con el módulo del IRE. Este módulo del IRE vamos a estar el primer día, como hoy es el primer día, primeramente vamos a aprender cómo estudiar el impuesto a la renta empresarial y cuál es nuestro marco legal. Y luego ya en las siguientes clases vamos a ir a estar, vamos a estar dando ya cosas más, muchas más específicas. ¿Por qué? Porque el IRE es largo. El IRE, este módulo consta de ocho clases, donde estamos desarrollando la parte teórica y la parte práctica. Así que va a costar de ocho clases este módulo. A ver, a ver. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra clase. Para los que están iniciando la primera clase que están desarrollando con nosotros, yo soy Viviana Zanabria, soy docente y directora de convergencia comercial. Ya hace seis años estamos con convergencia comercial, dando clases, cursos, talleres. Y ya a partir del año pasado estamos, ya estamos reconocidos por el Ministerio de Educación y Culto como Instituto Técnico Superior. ¿Cuál es el objetivo de convergencia comercial? Es el objetivo de darles todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan llevar esto a la práctica. Yo les doy todos mis materiales, todo lo que yo uso en el día a día para que eso ustedes también puedan replicar en sus casos particulares. Entonces, ese es el objetivo, darles todas las herramientas para que ustedes puedan llevar su estudio contable o administrar su empresa. Quizá, a ver, para que, un ratito voy a escribir en el chat. Hay algunos que no les sale el audio, dice, pero los que no les sale el audio es solamente porque no solicitaron el acceso con el micrófono en la plataforma. Entonces, ahí les envío un mensajito. Bueno, entonces vamos a ver primeramente. El módulo uno tenemos que ver que es el impuesto a la renta empresarial. Este es nuestro marco legal. Por supuesto, comienza con la ley. La ley 6.380 del año 2019 que está vigente a partir del año 2020. A partir del año 2020 cambian muchas cosas para el impuesto a la renta empresarial. Algunas cosas muy positivas y otras cosas no tanto, ¿verdad? Pero entonces, ahí tenemos que ir viendo cuáles son las diferencias de lo que teníamos hasta el 2019. Porque si nosotros tenemos impuestos, declaraciones que presentar anteriores al 2020, tenemos que ir a la ley 125 y todas sus reglamentaciones. Pero si vamos a liquidar impuestos del año 2020 en adelante, tenemos que recurrir a la ley 6.380. A ver, dice Pedro, una consulta. Dice, ¿para los participantes se van a expedir? Sí. Yo les voy a, la metodología a partir del free pasado, es de que yo les voy a dar durante la clase una palabra clave. Les voy a dar también un link de asistencia. Es el link tienen que llenar y van a obtener su certificado en la semana que viene. No hoy, porque hoy trabajamos nada más que hasta el mediodía, pero la próxima semana les va a estar llegando a todos los que llenaron el formulario. Y también llenaron con la palabra clave. También otra sorpresa que las personas de Starsoft, el señor Eder me estuvo mensajeando y me dijo que para todos los asistentes podemos sortear entre todos los asistentes un termo de Starsoft. Así que van a tener, para los asistentes, el día de hoy tienen el certificado de asistencia, por supuesto, y también van a participar del sorteo al final de la clase. Así que esa es la, también aclaraciones antes de continuar. Hoy vamos a tener un pequeño receso de 10 minutos, entre ya cuando estemos un poquito más avanzados, porque hoy es como una clase normal, no es como los free que hacemos todo de seguido, sino que vamos a tener un pequeño receso. Ajá, la espectacular, sí, el sorteo de hermoso termo de Starsoft. Aquí tenemos, entonces, fíjense que aquí tenemos en el título 1, el impuesto a la renta empresarial. A partir del año 2020 tenemos cuatro impuestos a la renta. Uno es el impuesto a la renta empresarial por las actividades comerciales. Otro es el impuesto a los dividendos y utilidades para quienes reciben utilidades de empresas generadoras de dividendos y utilidades, que también es uno de los módulos que vamos a estar desarrollando en estos 10 meses. Luego tenemos el impuesto a la renta personal, que son para las personas físicas que realizan servicios personales o también servicios profesionales. Y por último tenemos el INR, que es el impuesto a los no residentes. Esas personas que no residen en nuestro país, pero que realizan algún acto grabado aquí en Paraguay, van a pagar el impuesto, pero vía retención. Entonces, pero el que nos importa en este módulo, en estas ocho clases que vamos a desarrollar, es el título número uno, ¿dónde tenemos? En el capítulo uno nos habla exclusivamente, o no, en general, nos habla del IR, el régimen general. Luego, en el capítulo número dos, nos habla de los regímenes simplificados, porque el régimen general es aquel que tiene obligación de llevar libros contables, hacer una liquidación del impuesto más detallada, ingresos versus egresos deducibles, donde sumamos los gastos no deducibles, donde tenemos límite de deducibilidad y demás. Sin embargo, en los regímenes simplificados, como la palabra lo dice, luego es mucho más fácil liquidar y no tiene tantas reglas, que también vamos a estar viendo ejercicios y demás. Y luego tenemos algo nuevo a partir del año 2020. En realidad, este ya está vigente, la ley está vigente a partir del año 2020, pero las normas especiales de valoración de operaciones está vigente a partir del año 2021. Esa sección, al menos, sí entró en vigencia en el año 2021. ¿A qué se refiere estas normas especiales de valoración? En este caso es muy amplio, para eso necesitamos otras ocho clases o más incluso para poder desarrollar, pero a grandes rasgos para que podamos entender es, la administración tributaria comienza a controlar las transacciones entre empresas vinculadas. Entonces, primeramente, tenemos que identificar cuáles son las empresas vinculadas. Luego de eso, tenemos que identificar si tienen obligación o no de presentar un informe. ¿Por qué? Porque a partir de la vigencia del año 2021, estas empresas tienen una obligación específica de presentar informe de cuáles son las operaciones que tuvieron con sus vinculadas. Y luego, ese informe indica si es que tienen que ajustar o no el impuesto a la renta pagado. Porque aquí lo que quiere la administración tributaria es de que no se erosione el impuesto a la renta a pagar por las transacciones que se hagan entre las empresas vinculadas. Ejemplo, bueno, yo le doy a mi empresa vinculada un descuento del 60-70% porque es mi empresa vinculada. Pero la administración tributaria me dice, no, está bien hacer lo que quieran las operaciones comerciales con tu empresa vinculada, pero a mí me vas a pagar como si fuese que le vendiste a una empresa de terceros. Y vas a tener que ajustar tu impuesto a la renta. A tu empresa vinculada le puedes vender a ese precio, pero a mí me vas a pagar tanto de impuesto a la renta. O sea, es así parafraseando y muy a grandes rasgos, por supuesto, hay muchos más análisis que hay que hacer en estas normas especiales de valoración. Pero para poder entender un poquito de qué se trata. Es muy amplio esa sección también dentro de lo que encontramos a partir de ahora, el impuesto a la renta empresarial. Bueno, después que tenemos dentro del régimen general y los regímenes simplificados, la ley le permite al Poder Ejecutivo dictaminar y crear nuevos regímenes de liquidación del impuesto a la renta y que sí ya lo hizo a través de decretos, el decreto 3182, crear nuevos regímenes de liquidación. Porque en la ley encontramos el impuesto a la renta empresarial, régimen general, encontramos el régimen simple y el res simple y también encontramos el presunto. Pero luego encontramos en el decreto otros regímenes más, otras formas más de liquidación y que eso es lo que también vamos a estar viendo el día de hoy. Bueno, ¿cuál es nuestro marco legal? Aquí vamos a comenzar a hacer nuestro esquema y a partir de eso nosotros tenemos que aprender a estudiar esta ley. Bueno, entonces primeramente, nuestro marco legal. Principal, por supuesto, es la ley 6.380 barra 19. Entonces vamos a abrir ya aquí nuestro archivo. La ley 6.380. Fíjense que a partir del artículo número 1, a mí me gusta pintar así en colores y eso, en la ley no van a encontrar así, a mí no me gusta pintar en colores porque así resaltos, puntos importantes. Entonces tenemos desde el artículo número 1, todo lo que está marcado el artículo en azul es el impuesto a la renta. Entonces tenemos hasta el artículo número 1, hasta el artículo número 25, me habla del régimen general y en algunas cosas, en algunos aspectos de ambos. Entonces ahí tenemos artículo 1 al 25, nos habla de algunos aspectos generales que se aplica tanto al régimen general y al régimen simple y resimple, pero nos dan muchas normas del régimen general. Artículo 1 al 25, luego a partir del artículo número 26, ya nos comienza a hablar de los regímenes también, el impuesto a la renta empresarial, pero otros regímenes que no sean el régimen general, en este caso el régimen simplificado para medianas empresas. Entonces nuestro segundo marco legal es a partir del artículo 26, donde nos habla del régimen simple. Luego del régimen simple, vamos a detenernos en cada uno de los puntos. Primeramente vamos a analizar nuestro marco legal, porque uno de los problemas que yo tuve y creo que también la mayoría, que cuando salí de la universidad no sabía por dónde empezar a investigar, a estudiar y a profundizar más. Entonces yo me acuerdo que me suscribí en una de esas empresas que te dan toda la normativa y demás y concordado y demás para saber, pero ahí yo tengo justamente, son tres biblioratos. Ahí arriba, si ven, para ustedes sería hacia la derecha, son tres biblioratos. Y otra vez no sabía por dónde empezar. Son tres biblioratos y yo salí recién de la universidad, no sabía por dónde empezar. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a empezar a estudiar? En esto. Ley 6380, estos artículos. Y primero, los regímenes. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para liquidar este impuesto? Entonces aquí tenemos artículo 27, tenemos el régimen resimple. Entonces artículo 27, régimen resimple. Esa es la forma de estudiar. Pueden ir haciendo preguntas también ahí en el Zoom. Pueden hablar en el chat para los que están en el Facebook. También pueden hacer ahí en el chat. Y si es que quieren abrir su micrófono, los que están en el Zoom, sin problema pueden hacerlo. Siempre que tenga relación a lo que estamos viendo el día de hoy, que es el impuesto a la renta empresarial. Los regímenes de liquidación y los aspectos generales. Luego, fíjense que tenemos aquí el inicio de actividades, traslado del régimen, adquisición y enajenación de bien inmuebles, inmuebles, todo. Esto todavía sigue siendo el impuesto a la renta empresarial. Simplificación de trámites. Hasta aquí. Hasta el artículo 34 de la ley. Entonces, tenemos hasta el artículo 34. 34 de la ley. Tenemos normas del impuesto a la renta empresarial. Del ID. Ahora, después, ¿qué más tenemos? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Bueno, después, ¿qué más tenemos? Este es nuestro marco legal principal. La ley, donde nos dice qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Aquí, incluso, en el artículo 25, aquí voy a agregar una fila más. En el artículo 25, es un artículo muy, pero muy importante, porque nos habla de las exoneraciones. Después, ¿qué otro artículo importantísimo que ustedes tienen que dominar? No hay excusa para el contador, para el auxiliar contable. El artículo número 15, no puedo dejar de conocer y tengo que dominar, conocer de memoria. Es uno de los pocos artículos que yo digo que tienen que aprender de memoria. Artículo 15, donde me habla de los límites de deducibilidad. Para el régimen general. Solamente para el régimen general es ese artículo. Las exoneraciones, sí, son para todos los regímenes del impuesto a la renta. Pero este artículo número 15 es específicamente para el régimen general. Yo tengo que dominar a la hora de liquidar un impuesto a la renta empresarial con el formulario 500. Yo no puedo dejar de saber este artículo. Es uno de los principales. Bueno. Después, aparte de la ley 6.380, ¿qué más tenemos? Tenemos el decreto 3.182. Ella tiene varias modificaciones. También del año 2019. Y una de las modificaciones principales que tenemos es el modificado por el decreto 6.105 del año 2021. ¿Y qué modifica ahí? Varias cosas, pero una de las cosas principales son algunas reglas de la depreciación de los bienes del activo y demás. Entonces, ahí tenemos que conocer que hasta el 2020 voy a hacer según las reglas del 3.182. Y a partir del 2021, el decreto 6.105. Entonces, yo tengo que también saber que cuando sufre una modificación, algún decreto, alguna norma, alguna ley, incluso este artículo número 25, hace poquito, para ser modificado, sí o sí, tiene que ser a través de otra ley. Incluso hace poquito, hace apenas algunas semanas, fue modificado el inciso F, donde exonera, exonera al transporte público de pasajeros. transporte público de pasajeros. Estamos hablando del transporte urbano. No estamos hablando de transporte escolar, el RENIX, Uber y demás. No, estamos hablando del transporte público de pasajeros. Ese que pagamos con la tarjeta Yajá y demás. A eso me estoy refiriendo. Les exoneraron del IVA directamente. Pero eso sea poquito nomás. Entonces, tenemos que ir siempre dándole seguimiento a las reglamentaciones a ver qué modificaciones van teniendo. Entonces, y siempre va esa norma que es modificada, entra en vigencia a partir de la publicación. En este caso, para que sea, para que sea válido, se tiene que publicar en un diario de gran circulación o a través de la Gaceta Oficial, en este caso. Y también tiene que ser aprobado por el Poder Ejecutivo. No es que nosotros podemos tomar una regla sin tener en cuenta las fechas. A ver, los transportes de excursiones están exonerados. No, eso no es transporte público de pasajeros. Estamos hablando del servicio público. Entonces, para el transporte de excursiones y demás, grabado. Solamente el transporte público que están habilitados por el Ministerio de Obras Públicas para hacer la redonda en ciertos sectores. Eso es lo que están exonerados. Otro tipo de transporte, grabado. En teoría, es supuestamente para beneficiar al pasajero, ¿verdad? Porque ahí tiene que tener... Vamos a ver qué pasa. Transporte de larga distancia. Vamos a irnos a la ley. O después vamos a hablar de las exoneraciones. Porque en realidad, si entramos a hablar de las exoneraciones, es muy amplio y necesitamos una clase completa otra vez. Entonces, aquí vayan a la nueva ley. Enseguida les voy a decir qué número es, porque ahora mismo no recuerdo de memoria todavía. Pero ley inciso, después fue modificado. Y estamos hablando transporte público de pasajeros. Bueno, después tenemos nuestro segundo marco legal, el decreto 3182. Este decreto 3182... ¿Qué es lo que hace? En un decreto no es que puede traernos, digamos, reglas nuevas, exoneraciones nuevas, nuevos tributos que pagar. No, un decreto lo único que puede hacer es traernos mayor claridad de lo que dice la ley. O ponernos ciertos, digamos, ciertos pasos, ciertos parámetros para poder entender mejor la ley. No nos puede dar nuevos tributos, ni nuevas exoneraciones. No, el decreto solamente puede traernos mayor claridad a lo que dice la ley. Por eso siempre primero tenemos que recurrir a la ley, porque ahí está por orden de prelación de importancia de las normas. Primero está la ley, luego tenemos el decreto, y luego las resoluciones. Por supuesto, por encima otra vez está la Constitución Nacional, los tratados internacionales. Pero para lo que estamos estudiando el día de hoy, tenemos ley 6.380, decreto 3.182. Entonces aquí tenemos lo principal. Y este, a mí me gustan mucho los decretos. ¿Saben por qué? Porque me traen un índice donde yo puedo, por decir, por ejemplo, en qué parte, yo a IBC no sé de memoria exactamente en qué artículo está. Entonces, a mí me es fácil encontrar por el índice, y esto está en el decreto, esto no es algo que yo hice, sino que esto ya está en el decreto, donde primeramente me habla de los conceptos, donde me habla del establecimiento agropecuario, regímenes de liquidación, luego me habla del régimen general, me habla de las sucesiones indivisas, aquí me trae una nueva figura que es las unidades productivas conjuntas, qué es obra pública, cómo se hace una fusión o una extinción, sociedades en liquidación, instrumentos financieros derivados, las estructuras jurídicas transparentes, uniones temporales de riesgo compartido, los gastos no deducibles, las estructuras jurídicas transparentes. Luego me habla del régimen de liquidación, el ejercicio fiscal, luego la evaluación de activos, de ajuste de activos, pasivos, inventario y patrimonio fiscal, los envases, la evaluación y demás, me habla de la renta bruta, la renta neta, documentación y registro, y por último, las declaraciones juradas, y los regímenes simplificados, los anticipos y demás. Entonces, de esta manera, yo puedo encontrar rápidamente, entonces, hay veces yo les voy a, si me preguntan en los grupos, ¿dónde puedo encontrar? Y yo les voy a decir decreto 3182, pero no me acuerdo bien, no tengo ahora a mano la norma, pero puedes buscar ahí. Entonces, ustedes vienen al índice, y buscan según el índice, porque a veces no tengo mi computadora a mano, entonces esa es la manera de estudiar. Luego, la resolución del impuesto a la renta empresarial, tenemos una de ellas, que es una de las principales, la resolución 61, en realidad está, este, de la resolución 61, en realidad, da algunas especificaciones de varios impuestos, no solamente del impuesto a la renta empresarial, pero sí trae muchas especificaciones del impuesto a la renta empresarial, los condominios, deducibilidad de gastos, cuentas a cobrar y a pagar de sociedades simples, anticipos a cuenta, este ya fue modificado otra vez, hay un video del taller free, que hizo el profe Martín, les recomiendo que vean sobre anticipos, porque este ya tuvo una modificación, y muchos más, pero este artículo, esta resolución 61, también es parte de nuestro marco legal, entonces tenemos el decreto 3182, y tenemos la resolución 61, se lo llama multiimpuesto, porque también habla sobre otro tipo, del año 2020, multiimpuesto, les voy a poner por acá también, no solamente del IRE, sino que también habla de otras, de otros aspectos, de los otros, de los otros, de otros impuestos, en general, bueno, este es nuestro marco legal, nosotros aquí tenemos que partir, para poder conocer algo, entonces, a ver un poquito, ¿hay alguna consulta en el Facebook, o en el Facebook, no, nada de él, bueno, entonces tenemos aquí, nuestro marco legal, ¿qué tenemos que hacer después? Tenemos que identificar, cuando está grabado o no, por el impuesto a la renta empresarial, algún tipo de actividad, y cómo vamos a saber, si es que está o no grabado, por el impuesto, tenemos que partir, por el artículo número 1, ¿dónde me habla el hecho generador? ¿Qué está grabado? Eso es lo que tenemos que identificar, primeramente, pero no solamente eso, porque puede ser que cumpla, con la definición del hecho generador, pero no cumpla, con otros aspectos, ¿cuál es el segundo aspecto, que tenemos que estudiar, para ver, si está grabado? Tenemos que ver, si está nombrado, esa empresa, esa entidad, esa persona física, como contribuyente, del impuesto, a la renta empresarial, entonces, en el artículo número 2, vamos a estudiar, si cumple, la definición, de contribuyente, después, ¿qué más tenemos que ver, para saber, si es que está grabado? O sea, que no, es una sola cosa, nada más, tenemos que estudiar, todo esto, se tiene que dar, los elementos tributarios, para poder definir, si está grabado, o no, después, ¿qué tenemos que ver? Aquí, define la empresa unipersonal, después vamos a volver, aquí, sobre la empresa unipersonal, luego, ¿qué más tenemos que ver? tenemos que ver, fuente, ¿cumple o no, el elemento territorial, para saber, si está grabado, o no? Entonces, este es el artículo número, 6, artículo número 6, de fuente, ¿qué más tenemos que saber, si, para ver, si es que está grabado, o no? También tenemos que ver, el nacimiento, de la obligación tributaria, artículo número 6, 7, todos tenemos que estudiar, al mismo tiempo, para saber, si es que algo está grabado, o no, después, ¿qué más tenemos que revisar? O sea, que no es algo que podemos, hacer, a la, digamos, a lo loco, es decir, si me preguntan, algo en el grupo, yo, generalmente, cuando preguntan, si está grabado, o no, yo suelo hacer, otras preguntas más, porque yo necesito saber, todos estos aspectos, antes de decirles, si está grabado, o no, después, ¿qué tenemos que saber? Aparte, la renta bruta, se vamos a volver después, también, tenemos que saber, también, la, el nacimiento, la obligación tributaria, y aquí, ya tenemos la tasa, y luego, tenemos las bases imponibles, en general, esto es lo que tenemos, que nosotros, tenemos que analizar, si es para saber, si es que algo está grabado, o no, bueno, el hecho generador, que está grabado, y nos dice la ley, está grabado, ahora, por el impuesto, a la renta empresarial, dice, todas las rentas, pero, ¿qué? Todas las grabará, todas las rentas, pero, ¿qué tipo de renta? Los beneficios, las ganancias, de fuente paraguaya, estamos hablando, hace rato, de fuente, territorialidad, donde ocurrió el hecho, para que esté grabado, después tenemos, que provengan, de todo tipo, de actividades, económicas, primarias, secundarias, terciarias, incluidas, las agropecuarias, comerciales, industriales, y de servicios, excluidas, aquellas que están, grabadas, por el IRP, ¿por qué excluidas, aquellas que están grabadas, por el IRP? Porque eso está grabado, por un impuesto, a la renta, por servicio personal, o profesional, entonces, tenemos que identificar, si son rentas comerciales, o no, uno de los beneficios, que trajo, esta reglamentación, es de que, ahora, para todos los sectores, es una sola norma, por supuesto, hay algunos artículos, que trata específicamente, sobre ciertos sectores, ¿por qué? Porque antes teníamos, digamos, unas aclaraciones, unas reglas, para el impuesto, a la renta comercial, que era servicios comerciales, compra-venta de mercaderías, y demás, y teníamos, otras reglas, para el sector agrícola, y ganadero, ahora, ya es una sola, por supuesto, hay algunos artículos, que trata específicamente, solamente, ese sector, pero ya es una sola regla, entonces, es un poco más fácil, estudiar ese sector, luego tenemos, ¿quiénes son contribuyentes? y acá también, esto también es importante, constituirá igualmente, hecho generador, el impuesto a las rentas, los bienes, y de hecho obligaciones, así como sigue adelante, ¿en qué sentido se unificó? ¿en el sentido de, para pagar los impuestos, o algunas especificaciones generales? antes teníamos normas diferentes, luego para el sector agrícola, y ganadero, teníamos una norma, totalmente diferente, y ahora, esta norma, todo este marco legal, que yo les dije, ya aplica, a todo tipo de actividades, comerciales, industriales, y de servicios, incluso los agrícolas, y ganaderos, ya incluye, esta norma, que yo aquí estoy, nombrando, nuestro marco legal, antes teníamos el decreto 1031, por ejemplo, 1030, tenemos, teníamos para el sector comercial, y de servicios, y 1031, teníamos para el sector ganadero, y así teníamos diferentes, normas para cada uno, ahora, si esto vos manejas, esto vos dominas, entonces aquí, vos ya estás teniendo, un panorama, una visión general, para todo tipo de empresa, en ese sentido, lo que se unificó, que aquí ya está todo, ya encontramos todo, y es más fácil, liquidar, por ejemplo, para el impuesto, a la renta empresarial, el artículo número 15, del régimen general, es la misma regla, para el sector agrícola, ganadero, comercial, y de servicios, igualito, no cambia, o sea, que todos aplicamos, la misma norma, para todo tipo de servicios, eso es lo que se unificó, las normas, ahora, si hay ciertos artículos, que tratan, específicamente, sobre el sector agrícola, y ganadero, que ese sí, vamos, ese vemos, en un módulo especial, por ejemplo, tenemos un módulo, de, justamente, queremos lanzar ahora, de un curso, de agrícola y ganadero, en este último curso, que hicimos, nos tomó, estudiar, en seis clases, diferentes tipos, de liquidación, de la actividad ganadera, pero, las reglas van a ver, que si ustedes dominan esto, no les va a ser difícil, cuál es la particularidad, del sector agrícola y ganadero, que tienen aplicación, de normas contables, y esas normas contables, hay que aplicar, porque la norma fiscal, me dice, que sí, tengo que aplicar, o sea, que la norma fiscal, luego indica, que tenemos que aplicar, esas normas, que son la evaluación, del valor neto de realización, y demás, cuando va a ser, vamos a estar lanzando, las próximas semanas, van a ser, los días lunes, entonces, les voy a estar, indicando, cuando va a ser la fecha, para los que quieran hacer, porque ese es un módulo, que nosotros, hacemos, en, experto, en contabilidad sectorial, que es uno de los cursos, también, que, que nosotros tenemos, cursos de ocho meses, y, este curso, dentro de lo que es, tributación paraguaya aplicada, estamos viendo, todo lo que es, impuesto, liquidación de impuestos, en diferentes tipos, de empresas, en este caso, comenzamos con el IRE, después vamos a irnos con el IVA, después vamos a irnos a ver, el IDU, vamos a ver, también, tributación aduanera, vamos a ver, también, todo lo que tiene que ver, con impuestos selectivos, al consumo, entonces, todo, paso a paso, aquí vemos, impuesto por impuesto, pues aquí tenemos, Profe, entonces, se acabaron las, viste que, antes, había muchas consideraciones, en el tema, de la liquidación, de los impuestos, si vos eras, ojero, si vos eras ganadero, o sea, que si vos ganas, como comerciante, como ganadero, o como, agricultor, la, la, la ley, ya no te dice, qué, qué vas a hacer, o cómo vas a hacer, sino que hay una ley para todos, eso es lo que yo entiendo, para todos, sí, pero por ejemplo, siempre existe, lo que es, la declaración, del, del sector agrícola, verdad, en cuanto a la, a los tiempos, de cosecha, que uno ya tiene que facturar, sí o sí, ese tipo de reglas, eso sí, sigue vigente, pero en cuanto a la liquidación del impuesto a la renta empresarial, es una sola, la regla, estas son las reglas, este es mi marco legal, para el impuesto a la renta empresarial, gracias profe, dale, dale, entonces aquí tenemos nuestra regla, y qué hecho generador, graba toda actividad comercial, industrial, servicio, agrícola, ganadero, todo, todas esas actividades, ¿quiénes son contribuyentes? Artículo número 2, de la ley, que atiendan bien, vamos a ver, primero que nada, me dice que son las empresas unipersonales, y después, ahí es donde tenemos que definir después también, que son consideradas empresas unipersonales, entonces atiendan bien, son contribuyentes del IRE, las empresas unipersonales, las sucesiones indivisas de propietarios de empresas, atiendan bien, no, es que se muere la persona, y yo le voy a escribir en el ruto, no, es un empresario, empresario, que en vida tenía una empresa, y fallece el propietario de esa empresa unipersonal, entonces, esa sucesión indivisa, sigue siendo contribuyente, no es que le voy a dar clausura, y después vemos qué hacemos con todos los bienes, no, el decreto tres mil ciento ochenta y dos, nos dice que, tenemos que, nombrar a un representante legal, dentro de los herederos, que puede ser por escribanía, nombramos a un representante legal, entonces, esta sucesión indivisa, sigue siendo contribuyente del IRE, con el RUC del fallecido, pero, siguen operando con un representante legal, hasta tanto, se nombre quiénes son, cuánto, cuánto se les va a adjudicar a cada uno de los herederos, ahí recién se cierra la empresa unipersonal, no es que cada uno ya lleva su parte, y ya abren su RUC aparte, no, para poder adjudicarse los bienes que están dentro de la empresa, tiene que ocurrir una sucesión, sí o sí, y los herederos, siguen siendo responsables, por todo lo que hizo, el empresario, porque muchas veces dice, suelo leer mucho en los grupos, donde dice, que no quiere hacerse cargo los hijos, ni la viuda, ni el viudo, no quieren hacerse cargo de las deudas en la SED, es un error gravísimo, porque tarde o temprano, esto va a entrar en juicio, incluso puede traer una orden de embargo, ojo, siguen siendo responsables, así como son beneficiarios de todo lo que dejó el fallecido, también son responsables de los, de las deudas, entonces no se extingue, con la muerte del propietario, eso hay que saber bien, entonces tenemos las empresas unipersonales, ¿y qué es una empresa unipersonal? aquí nos da la definición, en el artículo número 3, entonces es contribuyente la empresa unipersonal, y la sucesión indivisa, y acá me da la definición de empresa unipersonal, se entenderá empresa unipersonal, y toda unidad productiva, perteneciente a una persona física, porque lo que hace la ley, es separar, tu empresa unipersonal, de la persona física, para la SED, son dos personas diferentes, la empresa unipersonal, es diferente a la persona física, la persona física, es propietario, de la empresa unipersonal, entonces, empresa unipersonal, a toda unidad productiva, perteneciente a una persona física, que se conforma de manera, organizada, palabra clave, y habitual, ¿y qué es habitual? ¿cuánto es habitual? la ley ni la reglamentación, no nos define, cuánto es habitual, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, no nos define, pero si nuestro parámetro, es manera organizada, o sea, que yo ya me conformé, como una empresa, y decido, comprar mercaderías, para volver a vender, y a lo mejor, ya tengo personas, que me ayudan, o a lo mejor, tengo un portal, en el Facebook, o sea, que una, una, un perfil en el Facebook, famoso marketplace, que nosotros, podemos ofrecer, y podemos comprar, también, mercadería, sorprendentemente, muchos, piensan, que eso no es, en forma organizada, eso ya, es forma organizada, desde el momento, que vos estás, vendiendo, ahí, productos, ya estás teniendo, cierta organización, a lo mejor, no tienes ni local, porque te dicen, pues yo, cuando voy a comprar algo, lo primero que pregunto, ¿tenés factura? No, porque nosotros, no tenemos local, el no tener local, no define, que seas contribuyente, o no, desde el momento, que compras, y vendes mercaderías, y ya, de, ya lo vas a hacer, en forma habitual, entonces, ya sos empresario, sos, empresa unipersonal, por lo tanto, ya tenés que tener RUB, tenés que tener patente, tenés que tener, todo, entonces, mucho ojo con eso, no, no por ser virtual, deja de ser empresa unipersonal, y aquí, cuál es el parámetro, también, para saber, si es una empresa unipersonal, es, utilizando conjuntamente, trabajo, y capital, por supuesto, que para poder, comprar una mercadería, para volver a vender, tenemos que tener, capital, porque yo no puedo tener, no puedo vender nada, si no tengo capital, y este capital, pueden ser propios o ajenos, o sea, que a lo mejor, yo presté plata, para poder, comprar esas mercaderías, para volver a vender, o sea, que el que yo haya prestado, a lo mejor, estoy quitando, a crédito, esas mercaderías, para volver a vender, no, no, no significa, que no tenga capital, significa, que tengo capital ajeno, y entonces, eso es lo que me dice acá, a los efectos del capital, y el trabajo, pueden ser propios, o ajeno, entonces, mucho ojo, también con esto, porque muchos dicen, que no, ese no es mi capital, yo presté nomás, me están dando a crédito, para volver a vender, no, no importa, en la reglamentación tributaria, nos dice, propio o ajeno, puede ser ese capital, entonces, después, después, atiendan bien, habitual, organizada, y en forma habitual, aunque sea una tienda virtual, ya es una empresa, comercial, contribuyente del IRE, bueno, después, quedan comprendidas, las siguientes actividades, económicas, me dicen, las agropecuarias, este está hablando todavía, perdón, está hablando todavía, de la empresa unipersonal, está hablando, de las agropecuarias, industriales, forestales, mineras, pesqueras, y otras de naturaleza extractiva, compra, venta de bienes, sesión de uso, arrendamiento, subarrendamiento de bienes, casa de empeño, y de préstamo, reparación de bienes en general, transporte de bienes, o de personas, estacionamiento de autovehículo, vigilancias, y similares, espectáculos públicos, discotecas, o similares, restaurantes, hoteles, moteles, y similares, agencias de viaje, pompas, fúnebres, y actividades conexas, lavado, limpieza, teñido de prendas, y demás bienes en general, peluquería, y actividades conexas, publicidad, construcción, refacción, demolición, carpintería, plomería, y electricidad, y después me dice, cuando los bienes, atiendan bien, este punto este que está marcado en rojo, que es demasiado importante, para atender, para entender el impuesto a la renta empresarial, cuando los bienes muebles, inmuebles, y derechos, pertenecientes a una persona física, estén registrados en la contabilidad de la empresa unipersonal, la enajenación, la cesión, y arrendamiento de dichos bienes, estarán alcanzados por el presente impuesto, entonces ahí no es que yo voy a pagar IRP, renta y ganancia de capital, si yo estoy vendiendo algo, y eso forma parte de mi comercio, entonces quiere decir que yo voy a pagar IRP, no IRP, renta y ganancia de capital, acá tiene mucha relación este con el impuesto a la renta empresarial, porque aquí hay mucha confusión, y siempre preguntan en los grupos, ¿qué voy a pagar aquí? y bueno, aquí está la respuesta, si, si forma parte del comercio, grabado por IRP, si no forma parte del comercio, no está grabado por el IRP, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola, buen día. Buen día. Sí, en el caso de arrendamiento de los bienes, ¿qué tipo de bienes hace referencia? Exacto. ¿Para que se refiere al IRP? Exactamente. Nosotros vamos a ponernos en la posición, en el plan de que somos empresarios, empresa unipersonal, régimen general, y tenemos dentro del activo inmuebles, y esos inmuebles nosotros arrendamos, entonces en ese caso es lo que me habla, que el arrendamiento va a estar grabado por IRP. Sin embargo, si somos IRP, régimen general, pero no está ese bien que vamos a alquilar en nuestro activo, sino que es un bien personal, entonces ahí estaría grabado por IRP, rentas y ganancias de capital. Esa sería la regla. ¿Está o no está dentro del activo de mi empresa, régimen general, ese inmueble, para saber si es que está grabado por IRP, o grabado por IRP, rentas y ganancias de capital? Gracias, profe. ¿Aclarado? De nada. Otra consulta con respecto a esto. Acá vamos a hablar muchas cosas, que siempre hay preguntas. A ver. Bueno, si no hay, yo les voy a hacer las preguntas a ustedes entonces. Les pregunto. ¿El servicio de Uber está grabado por IRP o es un servicio personal? Les decía un poquito de IVP y eso también verá, pero ¿es una actividad comercial o es una prestación de servicio? Ahí tenemos que definir primeramente qué es un servicio personal. ¿Qué es un servicio personal? Cuando predomina el conocimiento, el servicio personal sobre el capital y el trabajo. Adelante. Sí. y es IRP, profe, porque o sería, o sería, se presentarían dos situaciones. Si yo soy dueño del vehículo y manejo, entonces IRP. Pero si yo me voy y vos me alquilás a mí el vehículo, entonces es un servicio personal. Ese es mi punto de vista, porque si yo soy solamente conductor y no tengo el capital que es el vehículo, entonces no es IRP. ¿Estoy o no en lo cierto? Acá me dice el capital, que en este caso sería el vehículo, el capital es ajeno, porque a mí me están alquilando para que yo pueda trabajar como Uber. Entonces es ajeno, entonces igual es una empresa unipersonal grabado por IRP. No importa entonces el origen del capital, sino que lo que se está haciendo es lo que importa. Ahora entiendo. Sí, gracias. Adelante, buen día. Entonces, en este caso sería una actividad de servicio comercial. Así mismo, es un servicio comercial. Así mismo, como estaba diciendo la compañera, a ver, así bien es cierto, es una actividad donde yo no estoy usando mi capital, yo estoy alquilando nomás, igualmente se considera un servicio comercial. ¿Es capital ajeno? Sí. Y por eso justamente aquí me hace la aclaración. Ese capital puede ser propios o puede ser ajeno. profe. Sí. Por ejemplo, si esa parte está súper aclarado, pero en caso de que esta persona que tiene el vehículo me contrata para que yo sea simplemente el chofer, en ese caso va a ser solamente servicios personales de parte del chofer, ¿no es cierto? Exactamente, ahí sí sería un servicio personal en relación de dependencia, ahí sería, ahí ya no sería más ni tampoco un servicio personal contribuyente del IVA. ¿Por qué? Porque yo voy a ser empleado de ese chofer. Es una práctica que te hacen facturar, pero es una práctica incorrecta, ¿verdad? Una práctica en realidad tiene que estar en IPS la persona. Y ahí tenemos que también tener en cuenta, después vamos a volver a esta parte, atiendan bien lo que nos dice y esto hay, esto adnoten luego, artículo 131 de la ley 6.380 y nos dice, a los efectos de la presente ley se considerará servicio personal desarrollado en relación de dependencia aquel en el que el contratante tiene la obligación legal de aportar a un régimen de jubilación y pensiones o al sistema de seguridad social creado o admitido por ley y atiendan bien lo que dice lo marcado en rojo. Si dentro de un control, de un proceso de control, la administración tributaria detectare el incumplimiento de esta obligación legal por parte del contratante impugnara el egreso declarado por el contribuyente y al respecto de la liquidación del impuesto que guarda relación, o sea, que se utilizó para IVA crédito fiscal, te va a hacer reliquidar tu IVA. Si utilizó en el IRE te va a reliquidar tu IRE y encima otra vez comunicará este hecho al IPS y al Ministerio del Trabajo. O sea, que aquí tenemos un control también por parte. Sobre el punto, ponele que yo soy constructor, ¿cómo le llaman a eso que juntan los albañiles y le lleva una hora? Contratista. Un contratista, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa si yo me voy a trabajar? Me dice, yo hago pisos, yo no tengo ni la máquina para cortar, solamente tengo mis conocimientos, pero el señor no paga por mi IPS, pero yo tengo mi factura, cuando yo te hago a vos, por ejemplo, en forma particular, yo te hago a vos y yo te emito a vos mi factura. Yo no le tendría que emitir a este señor, ¿verdad? mi factura porque él me está contratando, está contratando mis servicios, no mi, porque yo no llevo nada para trabajar, yo solamente me voy y él me da la máquina, él me da los materiales, ¿qué pasa en ese caso, profe? ¿Cómo queda ese ingreso? Sigue siendo una actividad comercial, sigue siendo una actividad comercial, por más que me dé todas las maquinarias, es capital ajeno, es la misma regla que vimos hace rato, capital. No entiendo, profe. El capital puede ser propio o ajeno, entonces sigue siendo trabajos de refacciones, entonces es una actividad comercial. No, no, yo eso entiendo, cuando yo trabajo, yo tengo mi facturita, yo tengo mi pequeña empresa, mi personal, me voy y le hago a Viviana Sanabria a su piso, ¿verdad? Yo te facturo a vos por ese servicio, pero mediando un contrato con un contratista en el cual dice que él me contrata por un tiempo, ¿cómo se llama? Está ese contrato por obra, ¿verdad? Para que me haga tantos metros cuadrados de piso, ¿verdad? ¿Cómo yo tendría que facturarle si promedia un contrato, profe? Que no me contrata como empresa, me contrata como un personal más que él tiene, pero no me paga IPS. Ya, no, ahí tenemos dos figuras, el contratista tenemos que es la empresa unipersonal al cual yo le contrato, ese contratista a su vez tiene personal a su cargo, ese personal a su cargo tienen que estar en IPS, no es que pueden venir nomás y facturar y es más las obras grandes sí o sí piden que estén en IPS o si no en las obras grandes, no contratan luego a esos contratistas que no están formalizados porque el riesgo en una obra es altísima, es muy alta, entonces generalmente las obras bien hechas, formales, suelen pedir que a esos contratistas todo su personal que venga con él estén toditos en su IPS, en el IPS de esa empresa igual si tengo yo factura, igual me tiene que poner en IPS, igual te tiene que poner en IPS, pero no te van a poner la empresa principal la que está haciendo la construcción, el contratista, sí, yo entiendo eso, porque esto puede ser una degradación de, está el patrón, el contratista y está el contratado que es el que lleva al contratista, entonces no importa que yo, entonces ese ingreso que yo tengo en esa parte yo no voy a declarar en mi empresa, sino yo voy, ellos tienen que pagar por mi IPS, entendido, y qué pasa si es que yo les hago emitir factura, bueno, tenemos aquí entonces la consecuencia, artículo 131, que lo que va a hacer la SED, es decir, que controla y se da cuenta que esas personas en realidad tendrían que estar en IPS, va a impugnar y qué significa impugnar, va a hacer reliquidarte tu IVA y tu renta y encima otra vez va a avisar este hecho a IPS y al Ministerio del Trabajo, entonces mucho ojo que ahora tenemos una consecuencia tributaria el tener a personas que nos están emitiendo facturas siendo que tendrían que estar en IPS, esto afecta al IVA, afecta a la renta y si yo estoy en IRP afecta al IRP también, esto afecta para todos, esta es una regla para todos, yo no le puedo hacer facturar a alguien siendo que tiene que estar en IPS. Te cuento mal, profe, ahora las licitaciones de las multinacionales ya no te aceptan si vos no presentas el listado de tu personal que está en IPS, directamente ya te descarta, ya te descarta, una empresa formalizada ya te descarta, te descarta, porque yo tengo un cliente, sí, el cliente que hace la cartelería, él se va y se presenta a una licitación y le dicen no que su personal tiene factura y le dejaron de lado, no le interesa. Y me parece excelente porque el riesgo en ese tipo de actividades es altísima, hay un accidente y la persona fallece o tiene que tener alguna atención médica y no tiene IPS, es impresionante la consecuencia que tiene. Dice, ¿y qué pasa si ya se jubiló, le contrata de vuelta a la empresa al contribuyente, ahí se puede facturar y su obligación es el IVA? Sí, ahí sería muy diferente Liliana porque el artículo 131 donde te dice es aquel que tenga obligación de aportar y el jubilado ya no tiene obligación de aportar, el jubilado ya no tiene obligación de aportar, ya aportó todo lo que tenía que aportar, entonces, ese jubilado vuelto a contratar a los efectos tributarios está realizando un servicio personal, un servicio personal. ¿Profe? Sí, adelante. Sí, súper acá la aclaración porque hay muchísima costumbre de esta gente que tienen Uber, de contratarle a los famosos choferes, ¿verdad? Y le hacen facturar, profe, por su servicio porque dicen que es por hora nomás, por viaje, un montón de historia, ¿verdad? Y no tienen IPS y le hacen facturar a los choferes por servicios personales, profe. Sí, y ahí también es altísimo el riesgo de los choferes del Uber ahora con tantos asaltos, tantas cosas que pasan, algo le pasa a ese chofer y vas a tener que responder con todo. Entonces, yo al menos soy partidaria de la persona que va a trabajar, tiene que estar en IPS, sí o sí, tiene que estar en IPS, está cubierta la empresa, está cubierto el pobre prójimo que está arriesgando su vida en ese trabajo y está cubierta la familia también porque a través de él sus hijos menores, sus cónyuges y demás también tienen la cobertura de IPS, entonces, para mí no es negociable, sí o sí es y es más alto el costo después tener que responder por las cosas que vayan pasando. Lo mismo los delivery, los delivery, lo que tienen con los que van con moto, ahora justamente yo llegué un poquito tarde en el local porque todos los vehículos se estaban desviando uno por azara porque se había caído un árbol enorme ayer por la tormenta y otro ya viniendo un poquito más hacia estos lados por un accidente a un motoqueiro y le estaban reanimando y no estaba respondiendo la persona, imagínense el riesgo que hay, sí o sí, IPS, eso no hay que pensar luego, les va a, porque si esa persona fallece, ustedes son responsables, son responsables como patronal, después tenemos, hay muchas empresas que hacen facturar por servicios personales y no PAN y IPS, así mismo Pedro, es una costumbre horrible y después la persona se quiere jubilar y no tiene los aportes necesarios porque estuvo toda la vida como servicios personales y un mecánico de barco debe tener obligación y va a ir, ahí hay que ver dos cosas, el mecánico de barco generalmente son personas que están en relación de dependencia de las navieras entonces si están en relación de dependencia están en IPS ahora si es una empresa tercerizada a la que están contratando es contribuyente del IVA y de protercerizado te digo realmente tercerizado si es que está en el barco constantemente y demás es que está en relación de dependencia es más en ese sector también el riesgo es altísimo yo estuve en una agencia marítima en comienzos de de trabajo y era 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 realmente impresionante lo riesgoso que era a ver siguiendo el ejemplo en la compañera del contrastista si es por obra ocasional no constante igual debe tener IPS tipo solamente dura el trabajo 15 días sí igual igual porque ahí estamos hablando un trabajo servicios personales en relación de dependencia pero con contrato por tiempo limitado pero le hace facturar mecánico sí como ya dijeron varios colegas también es una costumbre muy común pero no quiere decir que esté correcto bueno profe sí adelante profe el tema de servicio prestado entonces bueno se mezcla mucho porque en realidad debería de ser más para lo que prestan servicio en realidad así profesionales así porque hay gente que viene y te dice por ejemplo yo soy electricista y tiene la obligación la mente de servicio personal y eso no corresponde entonces no el electricista es contribuyente del IVA y del IRE y donde dice acá acá dice empresa unipersonal es una carpintería plomería y electricidad eso no es considerado servicio personal es servicio comercial y si y si está en relación de dependencia es un servicio personal pero en relación de dependencia profe y lo que son comisionistas los los comisionistas ahí tenemos dos tipos de comisionistas tenemos los comisionistas que realmente son independientes ellos no cumplen horario dentro de la empresa sino que ellos van yendo de acuerdo a lo que ellos se esfuerzan y lo que venden cobran una comisión entonces si no cumplen horario no tienen una subordinación y demás entonces no hay tanto problema pero si está dentro de la empresa los comisionistas es relación de dependencia sí o sí relación de dependencia grabado por o sea que tiene que aportar a IPS profe y qué pasa con qué pasa con esas esos negocios que solamente ofrecen el servicio de cobranza eso que son IRE o son solamente IVA porque ellos ganan y por qué si ellos no tienen o por el local no porque es un servicio comercial que lo que ahí tenemos que identificar bien que es un servicio personal donde predomina mi ingenio mi conocimiento para poder realizar un trabajo donde predomina mi servicio personal sin embargo un servicio de cobranza ahí voy a necesitar más que tu ingenio para poder cobrar ahí voy a tener que estar organizado en forma empresarial tenés que tener tu abogado que te asesore para el servicio de cobranza tenés que tener tus cobradores y demás no no yo no te hablo de eso yo te hablo de esa gente que tiene aquí pago lo mismo lo mismo eso es actividad comercial capital y trabajo hay capital ahí sí porque tiene que tener su compu su tiqueador un montón de cosas ¿verdad? no es solamente eso eso no es un servicio personal servicio personal es por ejemplo a ver que vamos a ver profesional es más fácil porque sí o sí necesitas tener un título habilitante ¿verdad? para poder ejercer esa profesión pero un servicio personal no necesitas exactamente sino que solamente tener ciertos conocimientos ahí entonces predomina tus conocimientos ejemplo yo llevo una contabilidad y le contrato a otro otra persona que no es contadora todavía para que me haga ciertos trabajos y yo le doy el trabajo y ellos me traen cuando terminen ¿qué eso es? eso es un servicio personal porque ahí predomina el conocimiento su su intelecto por sobre el capital entonces eso es un servicio personal y aquí pago necesitas toda una infraestructura necesitas un software necesitas un cobrador estás organizado ya en forma empresarial eso no es servicio personal eso sí o sí actividad comercial a ver dice buenos días en caso de los zafreros situaciones en que los empresarios le pagan y pese por todo el año para que no dejen de tener cobertura él y son familia eso sería no deducible sí eso ya no deducible pues ya es un acto de liberalidad por el tiempo de zafra sí es deducible el ingeniero agrónomo las empresas le hacen facturar como comisionista supuestamente para no pagar IPS bueno ahí hay que ver porque los ingenieros agrónomos generalmente son independientes y prestan a varias empresas ahora si está dentro de la empresa debería estar en IPS bueno tenemos entonces aquí compra venta de bienes agropecuaria ya entendemos agropecuaria industriales forestales minera si yo realizo estas actividades es una actividad grabada por IR compra venta de bienes atiendan bien compra venta de bienes yo soy contadora y mi cliente me dice mira este mes no tengo efectivo para pagarte es una empresa de electrodomésticos y me da su televisor o sea que no me da varios televisores para cubrir hasta cubrir mis honorarios entonces como yo necesito también efectivo que hago vendo esos televisores que va a hacer me convierto en empresa unipersonal por vender esos televisores voy a pagar iré por vender esos televisores porque a mí me dieron como parte de pago y como yo quiero efectivo necesito efectivo comienzo a vender esos televisores me convierto en una empresa unipersonal no porque yo no estoy organizada en forma empresarial ni tampoco es habitual no estoy organizada como una casa de electrodomésticos y no es habitual ahora me pagaron de esa manera sí adelante y cómo compruebo yo que le doy al que me compra el televisor el que me da el televisor me tiene que dar la factura por el monto y yo le tengo que dar mi factura por el mismo monto en horarios profesionales y ahí puedo poner de que es con pago en especie entonces ahí yo puedo demostrar de que yo no me dedico a la compra venta de televisores sino o sea que de forma casual y es más yo no compré para volver a vender a mí me dieron como parte de pago ese televisor o sea que en la factura o en el documento que me dio la persona que me entregó el televisor tiene que estar especificado entonces así como dijiste pago en especie con 12 televisores tantas cosas de tal cosa y el monto total y vos sabes que si a mí me ofrecieron así varios trabajos donde por ejemplo me hice demasiado simpático era porque era una zapatería y esa zapatería me ofreció pagarme con zapatos todos los meses por supuesto que no acepté porque yo no voy a estar vendiendo zapatos todos los meses tampoco no me dedico a eso entonces rechacé porque yo necesitaba efectivo en especie de vez en cuando no hay ningún problema o si es algo que se pueda vender rápido a lo mejor no habría problema pero no, no era negocio para mí entonces pero qué iba a hacer si es que yo aceptaba qué iba a pasar yo le facturaba por honorarios profesionales y ellos me emitían la factura por el zapato y ahí vas a cambiar también de iba a ir porque ya se convirtió en habitual convertiste esa situación en algo habitual en habitual sí pero no estoy organizada en forma empresarial y bueno y cómo entonces puede ser habitual y organizada en forma empresarial y sí que sé yo le comienzo a vender a mi a mis primos a mis hermanos y demás y algunos zapatos me quedo para mí se queda para mí me quedo se queda para mí no sé entonces sería vendo zapatos en forma ocasional porque mi cliente no me quiere pagar en plata no sé no entiendo así sería no pero yo al menos no creo que haya contador que le haya aceptado ¿verdad? porque no está trabajando solamente por algo así pero te les cuento nomás que sí puede darse el caso no y se da se da se da se da dice profe dice lo que tienen aquí pago que código de actividad eso no sabría decirte hay que ver únicamente en el código clasificador de la SED y también en el clasificador donde especifica cada detalle dice y además hacer cobros también vende carcasas celulares o sea puede ser no eso no es comisionista eso es IVA e IR ahora el código de actividad lo que no sé pero eso es IVA e IR por el servicio la comisión que recibe por esa intermediación algo así dice el código que tienen que utilizar intermediación es IR es un servicio comercial no es un servicio personal y por la venta de carcasas y demás también es un servicio ya es una empresa unipersonal compra-venta de bienes ahí dice a mí me dijo una peluquería así pero no acepta y claro no nos conviene nosotros trabajamos y tenemos un costo también que cubrir y no nos yo al menos me voy no sé cada un año pero a la peluquería no me voy siempre o sea que no podemos trabajar con canje siempre a lo mejor de vez en cuando podría ser pero no siempre bueno con respecto a ver para todos los que se conectaron un poquito más tarde estamos estamos aquí los que ya ya están inscriptos en el módulo de tributación paraguaya aplicada en el curso de 10 meses que estamos iniciando esta es una introducción del IRE donde estamos hablando cómo estudiar y sus aspectos generales y este módulo consta de 8 clases para todos los que estén interesados en inscribirse todavía esta semana tendrán un descuento del 10% en todas sus cuotas ojo que a partir de esta de esta promoción de 10 meses está ya está ajustado el 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 precio de las cuotas pero queremos darle una ventaja todavía a los que se inscriben en esta semana con el descuento del 10% en las cuotas esta es la última promoción posiblemente que vamos a hacer a este precio porque ya en las próximas promociones ya va a volver a su precio normal que teníamos antes de la pandemia entonces aprovechen esta super promo que tenemos con el descuento del 20 del 10% en todas las cuotas si se inscriben antes del próximo el próximo sábado que es nuestra segunda clase si es que están invitados a unirse va a ser todos los sábados desde las 9 y 10 de la mañana hasta las 12 presencial o virtual como a ustedes les quede mejor donde vamos a dar paso a paso pasito a pasito vamos a ir para llegar desde lo más simple para luego liquidar a lo más complicado yo siempre le doy primero lo más simple y luego nos vamos a las cosas más complicadas todas las clases se quedan grabadas para volver a repasar y después de que termina el curso de 10 meses otra vez ustedes tienen un año completo en la plataforma para seguir accediendo a la grabación y a los materiales y también tenemos un grupo exclusivo de whatsapp donde colaboramos entre todos yo digo luego que no es luego donde yo les enseño sino que colaboramos entre todos porque cada uno tiene un conocimiento en rubros diferentes así es que están todavía del 10% ya dijiste el 20% 10% ya me até ahí con mi con mi equivocación el 10% de descuento así que aprovechen esta promo y este grupo que estamos abriendo los días sábados es el primero que nos animamos a abrir días sábados a ver para poder las personas que no pueden entre semana les queda lejos porque a la noche les cuesta ir y venir en el colectivo y demás así es que aprovechen y como ya les dije estos materiales que nosotros yo les estoy dando es todo lo que yo utilizo en el día a día en mis casos particulares o sea que les va a servir para poder dar un servicio excelente y aquí lo que queremos también nosotros darle a ustedes es las herramientas para que ustedes puedan crecer como profesionales todo esto todo esto que yo les digo es lo que yo aplico en mis clientes y hoy yo les puedo decir que yo elijo los clientes que quiero tener no es más que por desesperación tomo cualquier cliente porque en un inicio yo como profesional tomaba cualquier cliente con tal de ganar una platita ¿verdad? pero hoy en día yo elijo cuál es el cliente que quiero tener y yo fijo mis honorarios no el mercado y no el cliente porque eso también pasa mucho cuando comenzamos ¿quién fija el precio de nuestro honorario? el mercado lo que la mayoría cobra o el propio cliente te dice hasta acá lo que yo puedo pagar no lo que yo quiero darle es las herramientas recuerden conocimiento es poder a mí desde que yo me comencé a capacitar y comencé a hacer todas estas todas estas herramientas es lo que a mí me dio la posibilidad de crecer como profesional entonces aprovechen ahora vamos a tener un pequeño break de 15 minutitos yo voy a preparar el link para la asistencia recuerden que los que están aquí el día de hoy tienen un certificado de participación y también van a participar del sorteo de un termo de StarZone así es que no se desconecten porque falta todavía mucho por desarrollar apenas estamos iniciando así es que no se desconecten seguimos todavía con más 15 minutitos a tomar un cafecito tomar agua y luego vuelvan para poder continuar con nuestra clase porque este análisis es profundo todavía no terminamos esta parte de análisis de lo que está grabado o no como por impuesto a la renta empresarial así es que 15 minutos ahora hay 28 15 minutos de la venta Gracias. 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 Continuamos. 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 ¿Me escuchan? sí, profe genial, continuamos compra, venta de bienes si yo no me dedico a comprar y vender, entonces no soy empresa ni personal vendí a lo ocasional no me hace todavía empresa comercial, aquí justamente hay algunas consultas, estuve leyendo en el Facebook, donde hice le visitaron la SEP y le dijeron que tiene que ser comisionista y hay que darle un tuque no es comisionista el servicio de aquí pago, pago express y demás, entonces vamos a darle un tuquecito a esos a esas personas que se fueron y le visitaron eso es una actividad comercial grabado por IVA e IRE el número de teléfono para la inscripción que están preguntando aquí quieren si quieren ver el programa y demás es el 0991-205-172 para que anoten ahí les va a estar atendiendo Valery 0991-105-172 ese es el número de teléfono de convergencia comercial para cualquier consulta que tengan ¿cuánto es la cuota? preguntan también aquí la cuota a partir de este módulo o sea que a partir de esta promoción es 300.000 guaraníes entonces si ustedes obtienen el descuento porque se escriben antes del próximo sábado 300.000 por 10% entonces ahí tienen un descuento de 30.000 y lo que les va a salir la cuota es de 270.000 270.000 va a ser la cuota si se escriben antes del un poquito profe yo tengo una consulta adelante lo que tiene la obligación de IVA e IRE simple puede emitir boleta de venta IVA e IRE simple puede la boleta de venta sigue existiendo está todavía vigente y está destinado para consumidores finales entonces si vos vendés a consumidores finales sin problema podés emitir boleta de venta no es por tipo de categoría sino que es por tipo a quien vos le estás vendiendo si no vendés a consumidores finales en general únicamente factura dice que tengo un caso de un contribuyente que vino y me preguntó sobre el tema y estuve mirando y tiene un vivero y hacen así alquiler de plantitas y según lo que me comentó generalmente así se van plantan las plantitas y por tres meses después quitan otra vez y vuelven a reponer y tienen la obligación de IRE simple pero utiliza la boleta de venta y eso es lo que me llamó la atención porque factura al 5% en la parte de exenta y le liquida IVA mensual ya es IVA mensual al tener boleta de venta también son contribuyentes del IVA o sea que al usar la boleta de venta no es que le exonera del IVA y la tasa para el vivero es del 10% y le facturan al 5% siempre veo que le facturan al 5% están mal están mal es 10% plantas medicinales es lo único que está al 5% están mal están haciendo mal ok pero pueden seguir entonces utilizando ese profe pueden van a ser contribuyentes del IVA pero pueden usar boleta de venta sin problema ok muchas gracias dale dale bueno ya vimos compra de venta de bienes luego repara a ver sesión de uso arrendamiento y subarrendamiento de bienes actividad comercial siempre y cuando que justamente ya había comentado preguntaba hace rato una de las colegas siempre que esté lo que yo estoy cediendo arrendando o subarrendando dentro de mi contabilidad de mi contabilidad ir al régimen general si yo estoy arrendando un bien personal eso está grabado por IRP renta y ganancia capital entonces para que esté grabado lo que estoy haciendo tiene que ser parte de mi comercio esto este es el tercer punto el cuarto punto casas de empeño y de préstamo fíjense que esto es un servicio pero es un servicio comercial entonces esa parte es lo que siempre hay que no hay que confundir porque un servicio puede ser un servicio comercial servicio personal o servicio profesional servicio personal o profesional es cuando predomina el conocimiento cuando predomina el ingenio la habilidad que tiene esa persona para realizar esa actividad después tenemos reparación de bienes en general no importa si no es mi herramienta no importa si a mí me están prestando me están alquilando o el propietario me está dando las herramientas para realizar el servicio igual es una actividad comercial cuando es reparaciones de bienes en general luego transporte de bienes o de personas Uber Vol Move Taxi no importa si sea mío o de otra persona el vehículo es una actividad comercial y ya hablamos hace rato también de las particularidades estacionamiento de vehículos actividad comercial vigilancia y similares actividad comercial espectáculos públicos discotecas o similares actividad comercial restaurantes hoteles moteles y similares actividad comercial a veces me suelen traer las personas que se van al interior y demás porque son vendedores y demás me traen factura como servicios personales hospedajes no hospedaje no es un servicio personal ahí no predomina el servicio personal ahí predomina el capital sobre el trabajo entonces ojo esto es comercial agencia de viaje comercial bombas funes actividades conexas lavado limpieza y teñido de prendas y demás bien en general vamos a poner que yo en mi casa hago un servicio de lavado de prendas de vestir actividad comercial eso no es un servicio personal peluquería y actividades conexas también es una actividad comercial publicidad actividad comercial si yo soy una agencia publicitaria es un servicio sí pero es un servicio comercial acá aclaro mi duda mecánico de barco es una actividad comercial sí porque porque es reparaciones en general así mismo Liliana porque es una reparación en general modista modista a ver un poco qué dicen ustedes qué es modista qué es lo que hace la modista la modista prepara prendas sí prepara prendas refacciona prendas comercial tiene servicio y tiene tiene la parte del capital porque sin ninguna máquina no puede hacer su servicio y hay muchas cosas eso que hacen las puntitas y hace bus y hace remera tiene un montón de máquinas que no vas a poder hacer a menos que seas una modista que venga a ayudar en un taller que es una empresa pero en ese caso no y ahí ya pasa a otro ámbito que tiene que tener IPS sí así mismo entonces es una actividad comercial publicidad construcción refacción demolición carpintería plomería electricidad todo esto es una actividad comercial si ustedes tienen alguna duda de que es un servicio personal o una actividad comercial vengan a este artículo número 3 primero que nada es organizada y habitual donde predomina el capital sobre el trabajo o sea que sin ese capital yo no puedo hacer ese trabajo y también no importa si ese capital sean propios o ajenos también me dice sí adelante te voy a comentar un caso yo tengo una amiga que trabajó por 25 años en Joseph 25 años ella le facturó a Joseph porque supuestamente era y vos sabes que le demandó ella después en el ministerio de justicia y le cayó más fuerte la ley a este señor porque ahí se comprobó que el tipo para no pagar más iba y renta él obtenía la factura de ellos y le hizo le tuvo que pagar en forma retroactiva le tuvo que pagar miles de cosas por el hecho de que se comprobó que ella tenía que ser personal dependiente con un seguro de IPS y ese tiene como se llama cuando ya queda un precedente en la ley ya tiene es una base para que otra persona le denuncie porque él no precedente ya sentó precedente tiene un nombre los abogados manejan eso y vos sabes que profe eso se quedó porque no es porque vos tenés una franquicia y le contratás a un peluquero o a un colorista o a un X y vos estás poniendo la infraestructura jurisprudencia ya queda una jurisprudencia porque vos debiste de haberle pagado IPS y salió la 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 resolución de que él tenía que pagarle un monto X para que ella se jubile en cinco años que pagando ella cinco años nomás ya lo que falta del IPS y vos sabes que fue un burum bum bum porque se quedaron todos con boqui abierto porque ellos estaban segurísimos que hacían bien las cosas y no era así así como vos dijiste que no es que porque vos tenés un local y le contratás a alguien podés pedirle factura no es una práctica muy común pero no es por eso sí sí a ver quién quiere hablar acá también están diciendo están preguntando servicio de tornería esto es una actividad comercial después también están preguntando los que hacen trabajo de sublimación es comercial si es un servicio comercial será que nadie le asesora y la verdad que no sabría decirte no conozco pero ahí parece que se abrió un micrófono después tenemos dice recién me pidió un señor para hacer la apertura de RU porque va a trabajar en estación de servicio y le piden para facturar y lo mismo que dijo Erenia mismo caso en el futuro eso va a traer problemas en lo laboral y ahora la parte de tributaria también se le va a impugnar todos esos documentos entonces atiendan muy bien ya tenemos entonces bien claro que es una empresa unipersonal y que es una persona una sucesión indivisa y ahora les pregunto el servicio de odontología tengo mi consultorio odontológico es una actividad comercial o es un servicio personal depende yo sé porque yo tengo un cliente que es odontólogo sabes cómo te cataloga el ministerio de salud el ministerio de salud dice que el profesional estamos hablando de la parte tributaria no yo te cuento para la parte tributaria profe dice que un consultorio es consultorio cuando solamente cuenta con una silla qué significa una silla esa silla donde vos te sentás ese artefactito donde te sentás para abrir la boca y dice el ministerio una vez que cuente con más de una silla ya es una clínica y ahí es donde viene el problema con hacienda porque vos tenés que llevar en la municipalidad en el ministerio de hacienda para ver cómo te cataloga porque en el momento que ya es clínica ya deja de ser servicio personal me dijeron a mí en hacienda yo no sé si está bien o está mal porque esta señora tiene una silla nomás pero quería abrir otro para que venga otro profesional a atender en su consultorio y ahí ya va a tercerizar el servicio entonces no no es que va a tercerizar es una compañera que va a venir a ayudarle ponele que yo hago solamente tratamiento de conducto y la otra va a ser brackets no sé cómo le llaman eso sí y pero eso y eso por especialidades en ese caso está alquilado el servicio sí el servicio odontológico en sí no 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 el servicio odontológico es servicio personal no le alquila es una persona que viene con ella a trabajar una persona en relación de dependencia no no sé si es que le trae para que le ayude en relación de dependencia es lo mismo que vos como convergencia me decías a mí porque no ni me hace la parte auditoría cómo se consideraría eso un servicio personal o sea vos me vas yo te voy a facturar o vos me tenés que poner IPS y ahí hay que ver cuál es la figura que se usa porque ahí yo tengo que decidir si yo te voy a contratar como mi dependiente o si vamos a hacer tipo una sociedad y yo te doy una parte o cuál va a ser la figura porque todo depende de eso del contrato que yo firme con esa persona si es que es una sociedad entonces ahí sigue siendo un servicio profesional y es una sociedad simple si es que yo le estoy trayendo para que haga ciertos trabajos y no va a ser una sociedad entonces es mi dependiente no le quiero no le voy a alquilar sí yo le quiero nomás aclarar a Marilene que cuando vos te vas a hacer la habilitación el personal y mira que vienen a revisar tu consultorio ¿entendés? yo sé eso y entiendo porque yo también tengo profesionales de consultorio pero tributariamente hablando eso no no le hace no le hace ah bueno genial tributariamente hablando sigue siendo un servicio odontológico grabado por IVA ¿y por qué hace eso profe? ¿por qué hace eso el Ministerio de Salud? hay muchos es que hay muchos consultorios que alquilan como dice la compañera yo conozco muchos que te alquilan entonces ahí ya es una actividad comercial el alquiler que vos le estás haciendo no, no sí, entiendo pero este es de ella pero el que viene el que es enviado del Ministerio de Salud porque vienen a revisar tu local que no tenga humedad que no tenga gotera que cumpla sí y ellos te ponen en el informe consta solamente de una silla y yo le dije ¿y qué significa? y si tiene otra porque había otra habitación que se estaba preparando porque viste que ahora los odontólogos también ofrecen eso también te quería preguntar servicios de estética viste eso que te ponen botox que te ponen no sé qué eso ya no es más odontología eso ya no es más odontología eso ya es un servicio comercial eso ya es una actividad totalmente comercial la parte de estética genial gracias eso ya es comercial sí dice eso ya no es más odontología pero ahí ya se tienen en el Ministerio de Salud Pública se necesita otro permiso otra vez pero el permiso que me da en el Ministerio de Salud Pública no me define la parte tributaria eso es solamente un permiso para operar y que yo estoy en regla en la parte de salubridad y demás porque tiene sus características yo pensé que cambiaba cambiaba el hecho de que si yo no soy clínica no soy odontóloga y me ponen ellos me catalogan como clínica que ya cambiaba la situación por eso nomás profe pregunté ah ya ya no sigue siendo un servicio personal y ahí hay que ver cuál es el trato que hacen con la persona que viene a ver si va a ser en relación de dependencia si va a ser una sociedad o qué es lo que van a hacer ellos pueden trabajar en forma independiente profe ay perdón iba a silenciar otro que estaba haciendo ruido y que se silenciaba Irene abrí nomás tu micrófono no 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 yo te preguntaba profe ponerle por ejemplo que yo te hablé de esta persona ella por ejemplo trabaja en IPS los martes y los jueves y le quiere traer a esta señora lunes miércoles y viernes a su consultorio es un servicio de dependencia de relación de dependencia o sea que vamos a seguir con la parte de IRE porque esa ya es la parte laboral bueno profe gracias profe una consulta el odontólogo al vender ya productos de odontología ahí si ya es IRE comercial 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 ok gracias profe dale dale entonces esa es la parte laboral es amplísimo entonces yo ahí también les recomiendo de que hablen con un abogado laboralista porque el abogado laboralista es el que le va a dar la precisa si es que es o no una relación de relación de dependencia es muy delicado esa parte donde nosotros en esa parte nosotros como contadores tenemos que dar un paso al costado y darle el paso al abogado laboralista yo hago también la parte laboral pero yo hago la práctica laboral o sea que ejecuto las responsabilidades que tiene cada patronal no defino si es que este es dependiente o independiente yo ya le digo hablar con un abogado laboralista porque a veces así nosotros queremos hacer también ese trabajo y metemos grande la pata y después el cliente hace tiene problemas bueno después tenemos la empresa unipersonal ya identificamos el odontólogo sigue siendo un servicio profesional es el ejercicio de la profesión y por más que tenga silla que esa silla que es un capital pero esa silla no sirve de nada si no sabe quién cómo ejecutar entonces sigue siendo profesional lo mismo que el contador nosotros hoy justamente ayer estaba hablando con mi hijo le estaba diciendo que es bárbaro nosotros si no tenemos no conocemos de tecnología hoy no podemos ejercer nuestra profesión estaba diciendo si no tenés una computadora no tenés un software no conoces el internet tecnología fuiste porque hoy todo es a través de la tecnología pero eso no le convierte a ese servicio de contabilidad a un servicio comercial sigue siendo un servicio porque es la ejecución de tu servicio profesional después a ver otro que confunde también es ya vimos ya hablamos del servicio de Uber ese es uno de los que confunden no es un servicio personal el odontólogo ya hablamos también ese es otro de los que confunden muchísimo si es un servicio personal o comercial ahora el peluquero que ya hablamos también el peluquero es un servicio personal o es un servicio comercial es un servicio comercial capital y trabajo el peluquero no puede hacer su trabajo sin sus herramientas ahí no predomina el servicio personal predomina el el veterinario es el ejercicio de la profesión pero como hace rato dijo también la compañera si es una veterinaria y en esa veterinaria vende también como es que se llama las comiditas para los gatitos para los perritos y también hacen peluquería baño y demás eso ya es servicio comercial pero la consulta del veterinario eso seguiría siendo un servicio profesional profe y en ese caso va a tener dos actividades o sea que va a tener lo que es servicio personal y le como le separamos así mismo tener que tener dos yo te recomiendo que tengan dos puntos de expedición uno por las consultas por la parte veterinaria y otro por el servicio por la venta de los productos y es más en una veterinaria en contraste de todo yo cada vez que le llevo a mi veterinaria también salgo con otras cosas más porque termino comprándole cositas a mi mascota porque venden también que la camita que venden el platito que venden esto venden la comida y venden medicamentos también de uso veterinario venden medicamentos y aquí comercial comercial 100% sí después a ver otro que conjunde más a ver quien me quien me da un ejemplo a ver dice profe si yo desde abría un local de compra y venta de aluminio cobre estaría grabado por Ibaire simple así mismo Diana está grabado por Ibaire simple bueno ahora mismo no me acuerdo más otro que suele conjundirse mucho pero ahora ya entonces ya vamos a pasar a las sociedades simples las sociedades simples hasta el 2019 eran contribuyentes del IRP a partir del año 2020 son contribuyentes del IRE y IRE régimen general no pueden ellos optar por el régimen simple también son las sociedades anónimas o sea que acá no nos preguntamos cuando nosotros le inscribimos estas sociedades directamente vamos a agregar IVA y vamos a agregar la obligación del IRE simple acá IRE pero no es IRE simple IRE régimen general acá nomás lo que confundo un poquitito porque es un poco difícil separar qué es lo que es un servicio personal de lo que es un servicio profesional y pero acá no hay duda es contribuyente del IRE si tiene alguna de estas figuras jurídicas y va a tener que ser IRE régimen general ellos no pueden optar por el IRE simple instalación de sistema sería actividad personal no instalación de sistema estamos hablando de si es que es un programador es un servicio personal pero la instalación de esos sistemas grabado por IRE grabado por IRE el programador nomás lo que es servicio personal vamos a poner la empresa por ejemplo la empresa Starsoft vamos a poner que fuese una empresa unipersonal la empresa Starsoft entonces ahí vende sistemas sí vende sistemas entonces es un servicio personal es un servicio comercial es un servicio comercial porque ellos están vendiendo software contables y tiene una infraestructura está urbanizado en forma empresarial y en forma habitual entonces es un servicio comercial sabemos que tiene una personería jurídica entonces por ser personería jurídica luego ya es contribuyente del IRE de entrada luego y del régimen general pero el programador nomás lo que es un servicio personal solamente el programador dice hay que hacer un taller exclusivo sobre los servicios personales sí o sea que sí vamos a armar envíenme sus casos y vamos a armar un taller para el próximo free porque ese vamos a realmente es un es un tema amplio no vamos a terminar nunca solo el programador sí el programador sí así mismo entonces es un servicio personal luego tenemos los consorcios los consorcios también son contribuyentes del IRE entonces ellos sí o sí tienen que estar pero atiendan bien no cualquier consorcio esto es algo nuevo que trae la ley constituidos para la obra pública y en caso de los consorciados sean solidarios también son solidarios responsables de las obligaciones tributarias del consorcio o sea que los consorciados está hablando acá entonces atiendan muy bien los consorcios para obra pública todos estos que están aquí atiendan bien desde el numeral 2 hasta el numeral 7 solamente pueden inscribirse en el IRE régimen general solamente quienes pueden inscribirse en el régimen simple pueden optar es la empresa unipersonal y la empresa de cualquier naturaleza con personería jurídica o sin ella no mencionados en los numerales anteriores entonces aquí tenemos y donde dice que ellos pueden inscribirse o no en el IRE simple encontramos en la sección en el artículo 8 si mal recuerdo vamos a ver 7 no no es el 8 vamos a ver está en el régimen simple acá ya pasé todo aquí está aquí está donde me dice artículo 26 donde me dice el numeral 1 y el numeral 8 son los que pueden optar por liquidar en el régimen simple o sea que las empresas unipersonales seamos armar Laura ahí me dejó una idea para poder hacer el próximo free porque realmente es amplio con ejemplo vamos a ver para hacer para el próximo free realmente es muy interesante ese tema dice y vamos a hacer versus la parte laboral también porque es todo un tema es una práctica los visitadores médicos que dicen ustedes los visitadores médicos es un servicio personal sí enfermeros servicio es un servicio profesional ellos los enfermeros tienen una licenciatura es el ejercicio de la profesión vendedores inmobiliarios el que atiendan bien si yo vendo el inmueble soy régimen soy contribuyente del IR pero si yo recibo una comisión nada más por esa intermediación estamos hablando de un servicio personal ahí tenemos que ver ya está ahí ya vimos todo esto los fisioterapeutas ellos también tienen una no sé si es licenciatura pero tienen una habilitación para hacer fisioterapia entonces ello es el ejercicio de la profesión sí o sí el ejercicio de la profesión bueno aquí tenemos entonces las sociedades simples los consorcios para obra pública asociaciones corporaciones y fundaciones pues hay algunos que dicen no las entidades sin fines de lucro no son entidades no son contribuyentes del IR acá me dice ojo el artículo número 2 dice que las entidades sin fines de lucro también son contribuyentes del IR ahora qué pasa con estas entidades en el artículo 25 de la ley le da algunas exoneraciones pero son contribuyentes en todos los casos del IR por eso al momento de inscribir le tenemos que marcar contribuyente del IVA y contribuyente del IR después se ve que está exonerado o no en función al tipo de ingreso que tenga luego tenemos las empresas públicas autárticas entidades centralizadas las sucursales agencias o establecimiento permanente y aquí cualquier otra entidad aquí en el punto número 8 entran las EAS por eso es que las EAS pueden optar por el régimen simple porque las empresas por acciones simplificadas entran en este número 8 fíjense que no está citado en el numeral 2 3 4 5 6 7 hasta el 7 en el 8 tampoco se menciona expresamente pero fíjense que dice las entidades y empresas privadas de cualquier naturaleza con personería jurídica o sin ella no mencionadas en los anteriores entonces las EAS entran en el numeral 8 y como es en el numeral 8 como vimos en el artículo 26 permite que se inscriba en el régimen simple entonces por eso es que tienen la opción de inscribirse bajo ese régimen bueno ya vimos entonces que son empresas unipersonales ya vimos entonces quienes son contribuyentes ya estudiamos también que empresa unipersonal ahora vamos a hablar un poquitito de estas estructuras jurídicas transparentes este es algo nuevito que trae la reglamentación porque aquí dentro fíjense que dentro de estas entidades nos dice que son las empresas unipersonales los consorcios y dentro de contribuyentes también dice las estructuras jurídicas transparentes o sea que ese es un nuevo tipo de contribuyente una nueva figura mejor dicho una nueva figura y aquí dentro de esta figura es demasiado interesante ¿por qué? porque atiendan bien lo que le dice se considerarán estructuras jurídicas transparentes aquellos instrumentos o estructuras jurídicas utilizadas como medio de inversión administración o resguardo de dinero bienes derechos y obligaciones estas estructuras se considerarán con efecto fiscal neutro y ahí es lo que entramos cuando leemos esto y cómo es si es que aquí está como contribuyente ¿cómo me va a decir que tiene efecto fiscal neutro? se confunda un poquitito entonces ahí tenemos que saber las estructuras jurídicas transparentes son contribuyentes del IRES sí ¿van a pagar impuesto a la renta empresarial? no ¿por qué? porque tiene efecto fiscal neutro ¿y por qué tiene efecto fiscal neutro? porque ellos son medios de inversión nada más ellos son los que ejecutan la inversión que hace sus los capitalistas los que dan el dinero y ellos ejecutan eso y luego le dan el rendimiento por supuesto ellos se quedan con una parte y ellos le dan el rendimiento a sus a los capitalistas a los inversionistas ¿y cuáles son esos? atiendan bien los negocios fiduciarios esto hay que leer también para poder entender mejor la ley 921 del año 96 los fondos patrimoniales de inversión que es también una ley especial 5452 del año 2015 y por último tenemos esta figura este sí nos afecta más a nosotros en el en el día a día que nos habla de las uniones temporales originadas en contratos de riesgos compartidos excluidos los consorcios constituidos para la obra pública porque los consorcios para obra pública son contribuyentes del IRE régimen general sin embargo los otros consorcios que no sean para obra pública ellos son estructuras jurídicas transparentes esto es lo que más conocemos nosotros los consorcios ese sí nos nos afecta más a nosotros como contadores como auxiliares para saber los consorcios cómo le vamos a escribir ahora y le vamos a escribir puede ser como IGT vamos a ver entonces pero qué tipo de consorcio ahí me hace sabio sabio vamos entonces en uniones temporales consorcio de copropietarios nosotros tenemos diferentes tipos de consorcios a partir de ahora vamos y nos almarangatú vamos a ver si funciona y si funciona ahí les voy a poder mostrar profe una consulta sí adelante justamente en este tiempo estamos viendo nosotros con una sociedad a realizar la apertura de un consorcio en este caso sería para ejecutar un proyecto por un periodo de 10 a 12 meses exclusivamente y en este caso entonces el impuesto a aplicar es directo y de general el consorcio para obra pública es qué tipo para qué va a ser es un consorcio para ejecutar un proyecto de inversión a fin de recibir un desembolso de una entidad pública ya entonces en este fíjate un poco lo que ahora tenemos a ver se cambió todo yo todavía no le conozco bien dónde los está todo es verdad que vamos a ver en inscripciones servicios online dónde está servicios online sin para la inscripción servicios en línea ahí dale profe hay una flechita y busca y te va a aparecer acá está se movió todito no este no es tampoco solicitud de acceso inscripción en el rock este es este es nosotros primero para escribirle vamos a irnos en la figura jurídica luego aquí tenemos que aquí estos son campos obligatorios entonces vamos a poner cualquier nombre el tipo y fíjense acá nos nos sale dentro de lo que es consorcio primero nos sale como consorcio de copropietarios entonces el consorcio de copropietarios no es una EGT el consorcio de copropietarios puede inscribirse en el IRE simple eso está en la resolución sesenta y uno que también les puse como marco legal luego estamos en los consorcios o uniones temporales que no sea para una obra pública y que es una obra pública en el decreto tres mil ciento ochenta y dos nos da la definición y que son aquellos que están bajo la ley de contrataciones que puede ser una una realización de una obra o la terminación o varios conceptos pero es para licitaciones para el sector público para obra pública y del régimen general las EGT que no sean cualquier otro consorcio que no sea para obra pública entonces es una EGT con efecto neutro en el IRE entonces se inscribe como EGT no van a pagar renta aquí sino que las empresas consorciadas que están teniendo estos ingresos van a ingresar en su contabilidad cuando se haga la repartición se hagan las liquidaciones van a ingresar como un ingreso grabado por IRE eso es lo que pasa aquí porque como no pagaron aquí renta van a tener que pagar renta en su sociedad porque la EGT lo que va a hacer es que se genere un rendimiento y como se generó ese rendimiento obviamente el objetivo es eso repartirse que cada uno reciba su parte entonces van a escribirse como EGT y estas EGT van a pagar renta en sus respectivas sociedades eso no pasa cuando es un consorcio para obra pública ahí pagan renta ahí pagan ido allá pagan todo y lo que reciben las sociedades o las entidades que son los consorciados ya está libre de todo impuesto porque ya pagaron todo lo que tenían que pagar eso no pasa aquí en la estructura jurídica transparente como aquí no pagó entonces va a pagar en su sociedad y es más dice estas estructuras jurídicas transparentes tienen que hacer un informe pormenorizado de todo lo que de cada uno de sus miembros cuánto recibió incluso un detalle pormenorizado de todos los gastos deducibles y no deducibles y ese informe para la empresa va a ser gastos deducibles en la porción que le corresponde su participación y si tiene gastos no deducibles también va a tener que sumar esos gastos no deducibles según su participación entonces así van a liquidar el impuesto los consorciados no el consorcio esa es la forma en que ejecutan y si es que es una persona física uno de los miembros ahí si la estructura jurídica transparente va a retener IRP renta y ganancia de capital pero si son empresas los consorciados entonces ellos van a pagar en su propia empresa el impuesto esa es la característica que tenemos ahora y después si son fondos patrimoniales fíjense que tenemos aquí fondos mutu EGT fondos patrimoniales EGT patrimonio autónomo EGT entonces tenemos esta nueva figura en los consorcios entonces aquí va a tener su RUC va a tener que en este va a tener su RUC va a tener que hacer su informe pormenorizado cuando termine o de acuerdo al contrato le va a entregar su utilidad a las sociedades ellos van a reconocer como un ingreso y va a ser un ingreso grabado para la sociedad o entidad que recibe ingreso grabado por IR profe si bueno tomando en cuenta en boca el ejemplo que me manifesté voy a hacer más específico ahora esta esta este consorcio que están pretendiendo justamente crear es afín de que ellos se postularon para un proyecto en el CONACYT en CONACYT mejor dicho entonces CONACYT hizo todas las gestiones les aprobó el proyecto entonces para que ellos puedan recibir ese desembolso tienen que crear ese consorcio ese consorcio si y este ellos van a estar percibiendo esa efectivamente solamente para eso se está creando el consorcio y en este caso el consorcio los gastos que va a emitir me imagino que o sea los gastos que se van a ir originando conforme al desembolso que vayan recibiendo va a ser a nombre del consorcio ahora y ahora la renta como sería en este caso profe no van a pagar renta en el consorcio van a pagar las las sociedades que son los consorciados como y en este caso como yo aplico profe en la o sea voy a usar qué tipo de sociedad en este caso de consorcio para la sería este este consorcio uniones temporales que no sea para una obra pública entonces cuando recibe los desembolsos van a emitir o cuando realizan el servicio van a emitir la factura entonces van a reconocer aquí el ingreso en la EGT todos los gastos que tengan la factura va a estar a nombre de la EGT y luego cuando termine o en el plazo que van a comenzar a repartir el ingreso que tuvieron lo que van a repartir entonces ahí vos le haces un detalle pormenorizado de los ingresos ingresos cuánto es lo que reconoce cada uno de los miembros y ese gasto va a ser un gasto deducible ese informe pormenorizado por más que la factura no esté a nombre de esa empresa ok entonces en este caso por un ejemplo ellos van a recibir dos mil millones de guaraníes y el contrato inicial dice cincuenta cincuenta entonces todos los gastos que incurran por esa transferencia ya sea compra de equipamiento contrataciones profesionales para la instalación y cosas como esas van a ser todos los gastos van a incurrir cincuenta cincuenta en una proporción como estabas manifestando y el ingreso en este caso que persiguen de Conacyt es grabado entonces para las sociedades no 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 cuando se repartan va a ser un ingreso grabado pero cuando reciba el consorcio no acá por ejemplo recibe el consorcio que es una estructura jurídica transparente es este luego todo y este documenta con una factura porque generalmente te suelen pedir factura va a estar exento de IVA porque no es una prestación de servicio a no ser que ya le estén emitiendo factura por prestación de servicio ahí sí está grabado por IVA también pero ya leí también un contrato de la Conacyt donde decía y mencionaba una ley sobre una exoneración pero yo al menos no encontré nada todavía sobre eso hay que investigar un poquitito más luego en cuanto al IVA en cuanto a renta este ingreso para el consorcio tiene un efecto neutro entonces este consorcio aquí no va a pagar y tiene sus egresos 500 millones guaraníes y tiene egresos no deducibles vamos a poner 50 millones ¿por qué? porque no están debidamente documentados o por hacer el límite de deducibilidad y demás entonces en este proyecto después de todos los gastos incluso el gasto no deducible quedó un rendimiento de 450 millones y como son dos consorciados y cada uno en el contrato dice que va a recibir el 50% entonces cada uno va a recibir 225 millones de guaraníes en efectivo entonces yo como EGT al consorciado este es el consorcio y este es el consorciado profe te quiero agregar algo más si por supuesto si en el tema de CONACYT es 100% 100% el desembolso pero la rendición también tiene que ser 100% con comprobantes legales y o sea si yo ellos reciben en este caso ¿verdad? como el ejemplo mil millones entonces mil millones de comprobantes efectivamente tienen que estar documentados porque si no está documentado los mil millones se aplica el contrato que en una cláusula clara que ellos tienen que devolver esa plata a CONACYT así aplica justamente el caso con ellos y en esa diferencia que ellos devuelven otra vez hay un porcentaje de tipo como una multa por no aplicar el 100% del desembolso o sea ellos efectivamente si reciben mil tienen que gastar por mil entiendo entonces este es en otro ejemplo en este en este caso hay un contrato específico voy a terminar este y les vamos a aplicar el que está diciendo el compañero porque es muy interesante este este caso atiendan bien el consorciado entonces aquí en una EGT normal donde no hay una cláusula específica que se tiene que ejecutar el 100% del proyecto porque porque este consorcio puede ser con una persona en una entidad pública o cualquier proyecto se puede armar un consorcio y son EGT entonces cuando recibe cada consorciado su dinero entonces estos van a reconocer como un ingreso grabado por renta por IR ingreso grabado pero ¿cuántos reconocen? van a reconocer mil millones de ingresos y luego cada uno va a reconocer el egreso que es 250 millones para cada uno y cada uno va a reconocer el 50% de los gastos no deducibles y ahí va a quedar el ingreso ya neto de 225 millones sobre el cual van a pagar IR ¿por qué? porque este le tiene que pasar su rendimiento a esta empresa consorciada en el caso que está diciendo el compañero aquí hay una ejecución del 100% y es más todo tiene que tener estar debidamente documentado por lo tanto mil millones ingresas y mil millones es lo que ejecutan rendimiento cero entonces ¿dónde está la ganancia para los consorciados? los consorciados le emiten factura al consorcio por los servicios prestados y esta emisión de factura va a ser grabado por IVA IVA e IR ese sería el caso de esta entonces la empresa consorciada que por ejemplo yo hago un porcentaje del trabajo y otro porcentaje de agua entonces yo hago mi factura a esta entidad y así se recibe no es por distribución de rendimiento como en este ejemplo si en este en este caso va a ser una por una prestación de servicio cada uno va a recibir su dinero su parte los consorciados así sería entonces acá no había no habría rendimiento para pagar a ninguno de los consorciados y sí o sí tienen que escribirse como EGT pero esta factura que le emiten al consorcio va a estar grabado por IVA y por IR por IVA sí o sí profe quiero hacer un comentario más en el caso del consorcio creado todas las prestaciones de servicios por un lado como también maquinaria o herramientas que se adquiera van a salir a nombre del consorcio ahora cómo puedo hacer para que esas adquisiciones no necesariamente los servicios sino la que se llama máquina o herramientas que se adquiera por el consorcio traspase a uno de los consorciados y eso hay que fijar en el contrato también quién va a quedarse con esa maquinaria y ahí van a tener que emitir una factura para darle salida del consorcio sí o sí eso por ejemplo tenemos nosotros establecidos dentro del dentro del contrato eso no hay inconveniente ahora solamente era mi consulta entonces se hace una factura y esa factura en este caso como yo recibo y compro porque necesariamente también nosotros estaríamos haciendo importaciones entonces la factura que va a emitir del consorcio va a ser grabado ¿verdad? sí grabado claro y este claro y justamente ahí estaba mi duda ¿verdad? porque también nosotros vamos a estar recibiendo servicios de los cuales van a estar incluidos los IVA y va a haber una acumulación de crédito fiscal para la sociedad favorable pero que esa sociedad va a quedar vigente solamente por el tiempo y el plazo que que aproximadamente un año ahora ahora para dar de baja posteriormente ese consorcio es como una baja normal de cese o clausura de sociedad ¿verdad? así mismo normal y si tiene IVA crédito fiscal porque es lo que veo que sí va a pasar aquí lo que va a tener exceso de IVA crédito y ahí te dice en el artículo 91 de la ley 6.380 dice que artículo 91 sí artículo 91 donde dice que ese IVA le vas a tener que remitir al fisco para poder clausurar que significa que le vas a tener que ceder tu IVA crédito fiscal si son retenciones las que tenés si van a pedir van a poder pedir devolución del IVA de pago en exceso pero por el IVA crédito fiscal directamente van a perder y en el caso que sea IVA por importación profe van a perder igual solamente retención sí van a perder lo único que van a poder pedir la devolución es por retenciones computables si tienen retenciones sería entonces bueno en este caso lo más favorable para nosotros es que la sociedad emita una o sea perdón el consorcio emita las rupturas por la sesión de todas las máquinas y ahí se compensa con ese IVA crédito ahora el servicio ¿cómo hago con el tema de los servicios que prestaron al consorcio profe? estoy grabado todos los los egresos que vos pagues totalmente grabado no ya entiendo profe lo que refiero me refiero es que el consorcio puede emitir también una factura por los servicios que le prestaron al consorcio a un consorciado en específico sí se puede ya entonces allí prácticamente me estaría quedando nulo el crédito fiscal al hacer una factura en contrapartida de todo lo que recibió el consorcio a favor de uno de los consorciados sí se puede ya se puede se puede muy interesante tu caso porque el más lo que se suele dar es esto donde queda un rendimiento y se reparten lo que queda bueno entonces para quien recibe en este caso sería un ingreso grabado pero en este caso aquí ya se ejecuta todo entonces aquí le emiten la factura y aquí va quedando la factura como egreso muy interesante entonces entonces allí sí entonces allí profe y esa factura que se emite o sea bueno tomando en consideración el escoger este tipo de sociedad entonces no hay ningún pago de impuesto para esa sociedad no 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 va a pagar impuesto a la venta aquí independiente si se queda un remanente ese remanente se reparten ahí sí van a tener que pagar pero ya van a pagar los consorciados no el consorcio en sí ya y hay otra agregando algo más profe normalmente cuando se se refiere al tema de Conacyl ellos el proyecto en sí es por arte un ejemplo mil millones pero el 80% transfiere de Conacyl y el 20% tiene que cubrir el consorcio en este caso entonces ese 20% también que en este caso va a ser un gasto de contrapartida que es 100% plata del consorcio que se yo puede ser por alguna por algún aporte de los consorciados entonces también puedo afectar el mismo caso de hacer una factura emitiéndole a a a a consorciados ahora yo creo que sí ese tendría que analizar un poquito más cómo es esa parte porque nunca trabajé con el Conacyl siempre vi los documentos pero no 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 trabajo pero ese ese tendría que analizar un poquito más a ver si es que le puedo facturar o no porque qué es lo que yo puedo facturar ahí cuando hay una prestación de servicios o una enajenación y ahí no hay realmente una prestación de servicio por lo que yo entiendo directamente a mi consorciado sino que es tipo un pues algo contractual nada más pero no hubo una contraprestación o entiendo mal ¿verdad? no hubo una contraprestación o sí en este caso Conacyl lo que hace es es como un beneficio que tiene la el en este caso la la entidad pública y a fin de poder apoyar proyectos que con finalidad después ellos vuelven a reinvertir a otros proyectos ese 20% exactamente así mismo entonces no pero este 20% pero no a lo que me refiero profe este 20% es no es que nosotros le pagamos a Conacyl sino sale de nuestra caja nuestra caja sale o sea él es diciendo bueno yo te voy a apoyar a vos como sociedad ya sea en este caso es un consorcio voy a el proyecto en sí es de mil pero nosotros te vamos a dar ochocientos y ustedes los doscientos ponen de su bolsillo pero el total del proyecto es mil dentro dentro de los cuales dentro de esos dentro del proyecto está el plan el plan de ejecución donde figura qué es lo que incluiría ese 20% y la mayoría de los casos son servicios prestados entonces sí sin problema sí sí sin problema si son servicios prestados sin ningún problema en la mayoría de los casos son servicios prestados porque y también porciones de crédito fiscal me entiendo eso es lo que incluiría como contrapartida en este caso para lo que respecta netamente como consorcio para esta sociedad o sea pero para este caso y en el caso de Conacy gracias interesantísimo sí yo creo que a todos les abrazo porque si o si nos topamos con ese tipo de actividades y esta es una nueva figura la EGT estructura jurídica transparente vamos a tener también dentro del módulo una clase completa acá vimos una pinceladita de cómo es pero dentro del módulo vamos a ver también EGT en forma más específica y de los diferentes tipos de consorcio bueno entonces qué es lo que pasa aquí con el impuesto a la renta tenemos las opciones de liquidación y de régimen general y de régimen general va a liquidar entonces una una srl sí todo lo que están numeral 2 artículo número que número que número era el artículo de las de quienes son contribuyentes son contribuyentes número artículo número 2 perdón y desde el numeral 2 hasta el numeral 7 solamente puede ser ir régimen general entonces ahí ya sabemos que tenemos uno de los regímenes y quiénes tiene que estar en este régimen luego tenemos el régimen simplificado para medianas empresas el régimen simple ahí tenemos que irnos al artículo 26 de la ley donde nos dice quiénes pueden optar que me dice numeral 1 y numeral 8 pero hasta qué monto me dice otra vez que es hasta 2.000 millones de guaraníes si sobrepasa 2.000 millones de guaraníes tiene que pasar al ir el régimen en general luego tenemos en el artículo 27 el ir régimen resimple esto es toda la ley todavía estamos hablando de la ley artículo 26 este es 26 este es artículo 27 luego me habla de renta neta presunta esto hablamos está en el artículo 19 de la ley donde nos dice vamos a irnos a la ley luego para que vean este es interesantísimo artículo 10 renta neta presunta dice las actividades deforestación y enajenación de inmuebles urbanos y rurales que formen parte del activo fijo el contribuyente podrá determinar la renta neta imponible aplicando el 30% o sea que si yo me dedico a la actividad forestal tengo la opción de liquidar por renta presunta y la renta presunta por acá bueno hay mucho costo y si tiene costo no suele ser mucho entonces aquí le da la opción de que pueda liquidar por renta real o por renta presunta la actividad de forestación también si yo estoy en el régimen general y del IRE y voy a vender un inmueble que está en mi activo fijo también tengo la opción de liquidar por renta presunta porque en el activo fijo que pasa compramos que se yo si compramos hace muchísimos años yo suelo ver los títulos de propiedad 300 mil y eso hoy vale 3 mil millones y demás esas propiedades porque va cambiando el valor que tenía el dinero de antes y con lo que hoy vale esa propiedad entonces como tengo un costo muy bajo 3 mil millones y mi costo real es 300 millones entonces me da la opción también de liquidar por renta presunta esa venta de inmuebles y después me dice también entonces si el contribuyente optase por alguna de las alternativas no se admitirá prueba en contrario ¿qué significa eso? que ya no voy a poder utilizar el costo 300 mil y que era de mi inmueble o de mi actividad forestal mis gastos reales lo que yo tengo documentación o es renta real o es renta presunta el costo ya no voy a poder deducir dice super interesante la clase podemos obtener la grabación y repasar las dudas esto va a quedar la clase número 1 va a quedar en el canal de YouTube la clase número 2 ya directamente por el Zoom y en nuestra plataforma luego tenemos también demasiado interesante este punto ¿por qué? porque aquí nosotros no sabíamos que podíamos liquidar por renta presunta esas actividades y eso está aquí en el artículo 19 de la ley luego también nos dice que podemos liquidar por renta neta en operaciones internacionales o sea que aquí podemos podemos liquidar por renta real o por renta presunta el que resulte menor ¿dónde está eso? artículo número 20 de la ley 6.380 pero esto se tiene que elegir ya al momento de la inscripción si yo me inscribo en el régimen general cinco años tengo que permanecer en el régimen general y luego de cinco años yo tengo que pedir permiso a la SED a pasar en renta presunta si necesito cambiar a renta internacional por renta presunta y luego tenemos los regímenes especiales de liquidación este régimen especial de liquidación es algo también nuevo en nuestra norma donde le da oportunidad ya vimos todo lo que está grabado por IRE pero le da la oportunidad a esas personas a no inscribirse en el IRE y pagar el impuesto a la renta empresarial vía retención esto si ya está en el decreto esto no está en la ley esto está en el decreto donde permite ciertas actividades que son actividades comerciales no inscribirse en el RU y pagar vía retención el impuesto y ese pago ya va a ser pago único y pago definitivo entonces ¿qué quiere decir eso? que con eso ya cumplió su obligación de la obligación tributaria entonces esto es demasiado importante que entendamos que nosotros tenemos diferentes tipos de liquidación y tenemos que identificar bien quiénes sí o sí tienen que liquidar por régimen general quiénes pueden optar por el régimen simple quiénes pueden optar por el régimen resimple quiénes pueden optar por renta presunta quiénes pueden optar por operaciones internacionales por renta presunta y quiénes pueden optar no inscribirse incluso en el RU y pagar el impuesto vía retención entonces estos son nuestros regímenes ya vimos algunos quiénes pueden optar ya vimos algunos ejemplos y en la próxima clase vamos a estar hablando ya con más vamos a estar ahondando más sobre el régimen simple régimen resimple y los regímenes especiales luego régimen general si ya vamos a dejar para la tercera cuarta clase porque ese ya es mucho más extenso y necesitamos ya toda esa base para poder liquidar el impuesto muchísimas gracias por haber participado en el día de hoy voy a poner el link de participación para que puedan tener su su certificado de participación y también para participar del sorteo del termo que es gentileza de la empresa Starso así que no se desconecten todavía porque ahora voy a pasarles el link para que puedan participar espero que les haya gustado para todos los interesados en inscribirse recuerden que tienen esta semana para poder hacerlo con el descuento del 10% profe yo puedo acotar algo con respecto a los cursos por favor yo soy nuevita en este tema de hacer los cursos y sabes que es lo bueno que vos estás haciendo un curso y tiene conexión con el otro y vas recopilando más datos para tener si vos sabes que complementa profe y te llenas más de conocimientos que en mi caso por ejemplo hay cosas que yo estaba equivocada me encanta ya estás corrigiendo ahora dentro de poco ya voy a ser Viviana Viviana ahí ahí les pasé también en los que están en el facebook cuál es la palabra clave porque yo en una asistencia ahora pongo sí o sí la palabra clave cuál es otra palabra clave de hoy va a ser tributación paraguaya tributación paraguaya aplicada es nuestra palabra clave del día el INE en el Zoom ya está ya está voy a volver a compartir bueno profe gracias dale dale ahí está ahí les paso el yen vamos a sortear profe como es que se llama la palabra clave tributación paraguaya aplicada gracias ahí yo estoy probando y funciona el link ahí les puse ahí les puse otra vez les fijé en el facebook y también fijé así es que vayan llenando en un ratito mientras que yo preparo la ruleta vayan vayan llenando a ver cuántos ya llenaron 29 recién falta todavía el termo el termo tienen que ir a retirar de la empresa Starsoft en horario de de oficina que ellos están desde las 8 de la mañana hasta las 17 30 horas entonces van a pueden contactar con nosotros entonces yo les paso a Eder que es el encargado entonces ahí les va a estar atendiendo sin ningún problema profe ¿para qué tiene el certificado o en cuánto tiempo tarda para que lleguen tu correo? ustedes están llenando esto ahora el lunes en la tarde Valery les va a estar enviando un whatsapp a todos los asistentes para que ustedes autogeneren su certificado de participación profe ¿podría volver a explicar cuántas cuotas la clase? si las cuotas son 10 pagos si es que se inscriben antes del próximo sábado la cuota quedaría en 270 mil la cuota normal es de 300 mil y con el descuento es 270 mil son 10 pagos de 270 mil y luego cuando hagamos los trámites para la certificación para del ministerio de educación tiene un costo de 100 mil ese trámite pero ese ya pagan en el momento que comencemos los trámites en el mes porque esto tiene certificado del mes la duración del curso el horario 10 meses va a ser todos los sábados desde las 9 y 10 de la mañana hasta las 12 horas todos los sábados ok gracias profe dale bueno bueno a ver ahí ya llenaron todos parece ahí ya se detuvo ahí ya está voy a llenar ahora con los datos en para el sorteo ahí ya está aquí ya están todos los nombres ahí ya está vamos entonces a sortear vamos a sortear el termo de estar un caso y una media beca para el curso así que mucha suerte tributación paraguaya aplicada es la palabra clave mucha suerte a todos a ver siguen llenando cintia sí a ver carolina es la que agregó tengo que agregar aquí ahí está bueno ahora sí vamos a comenzar el sorteo mucha suerte Edith Kennedy muchísimas felicidades te ganaste el termo de Starsoft puedes retirar de la empresa Starsoft tienes que hablar con Eder directamente pero puedes contactar con nosotros y te vamos a dar su número sin problema ahora la media beca Gladys Elizabeth Escobar muchísimas felicidades muchísimas gracias a todos los que participaron en esta primera clase el próximo sábado les espero ya sea en forma presencial o virtual aquí en el local en Eduardo Víctor Aedo casi oleari así es que nos encontramos el próximo sábado muchísimas gracias cuídense mucho que tengan un feliz fin de semana gracias chau 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 Gracias por ver el video.